Bien, buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan. Soy Antonio Caras, delegado de la Facultad de Derecho y moderador de este debate. Les agradezco, como digo, su asistencia a esta mesa que tiene por nombre el Poliedro del Mar Menor, múltiples perspectivas, y sin más dilación, pues les voy a presentar a los ponentes que nos acompañan en esta mesa, aunque seguro que la mayoría los conocen. En primer lugar, comenzando de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha para ustedes, está Teresa Vicente, que es profesora titular de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza. Asimismo, ha impulsado la iniciativa legislativa popular para otorgar personalidad jurídica al Mar Menor. Continuando, se encuentra Manuel Martínez, que es presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y asimismo es vicepresidente de la Fundación Ingenier. Continuando a mi izquierda, se encuentra Eduardo Salazar, que es profesor asociado en el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, en la Facultad de Derecho, pero además es abogado ambientalista. Asimismo, está Alejandro Pérez Pastor, que es catedrático por la Universidad Politécnica de Cartagena en el área de producción vegetal. Y por último, se encuentra Santiago González Varas, que es catedrático de Derechos Administrativos por la Universidad de Alicante y doctor Moris Causa en Argentina, entre otras cuestiones. Bien, dicho esto, les comento cómo va a concluir la cuestión. Dado que, como sabrán quizás, hoy tenemos elecciones en la universidad a rectorado y claustro, la profesora Vicente ha sido agraciada con el puesto de presidenta de mesa, concretamente en este edificio. Así que, en primer lugar, para facilitarle la ponencia, intervendrá ella en una duración de 10-15 minutos para contarnos o explicar la perspectiva que, desde su posición, se encuentra en el Marmelón. A continuación, el resto de ponentes en este orden intervendrán para continuar después de ello con un turno de apelaciones e intervenciones de respuesta. Y finalizaremos con un último minuto de oro, un minuto para cerrar las intervenciones. Y si, además, hubiera tiempo y sobreviven estoicamente a la duración de la mesa, podrían abrirse el turno de palabras para su intervención. Dicho esto, pues, les agradezco, como digo nuevamente, su asistencia y le doy la palabra a la profesora Teresa Vicente. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes su… la ponencia la tienes tú? Vale. Bueno, pues, quería agradeceros a todas y a todos. También agradecer a mis compañeros de mesa. Y, bueno, como ha dicho nuestro querido alumno y representante de los estudiantes de la Facultad de Derecho, estoy presidenta de la mesa electoral de este edificio y los compañeros, pues, me han permitido que suba, pero a las seis y media se cierra y eso te cuento y ahí tengo que estar a la fuerza. Entonces, lo que hemos hecho es un Zoom para que yo, cuando termine la ponencia, me baje, sigan todos mis compañeros por Zoom. Y como no tenemos muchos votos que contar, porque en realidad íbamos por 85, yo creo que mientras que ellos hablen y yo lo voy siguiendo, me va a dar tiempo a subir luego al debate. Bueno, ahora en la presentación, para no irme del tiempo, ¿la puedes ir pasando tú? Sí, claro. Vale. Entonces, a mí, pues, me corresponde hablar de esta iniciativa legislativa popular para reconocer personalidades jurídicas y derechos al mar menor y voy a explicar todo su camino, todo su camino jurídico hasta llegar a la vía política en la que nos encontramos, que estamos ya en el vía parlamentaria. Bien, dentro de la teoría de la justicia se han sucedido a lo largo de la historia moderna, que es de donde viene nuestro derecho, diferentes teorías de la justicia. La justicia liberal fue con la que comenzó la democracia en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo se hizo realidad jurídica en los ordenamientos a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue el modelo de justicia social. El modelo de justicia social superó los obstáculos del modelo anterior de justicia liberal en la que solamente tenían personalidad jurídica y derechos los hombres blancos con dinero y las empresas y las corporaciones mercantiles. Esta exclusión de todos los demás seres humanos, por razón de género, de condición social o de raza, se superó con el modelo de justicia social que en España, debido a la dictadura, nos incorporamos más tarde, en los años 80. Actualmente tenemos un problema muy grave que compartimos todos los seres humanos del planeta, que es una nueva era geológica en la que el ser humano, con su modelo de desarrollo, ha superado los límites de nuestro medio natural y ha puesto en peligro a todos los habitantes del planeta, entre los que está incluida la especie humana. Esta nueva realidad, unida a la ciencia de la ecología, que se desarrolla en el siglo XX, nos pone de manifiesto un grave error en el pensamiento occidental y en el modelo jurídico, económico y cultural. Y es que la naturaleza y la cultura, que el ser humano no está separado de la naturaleza, sino que el ser humano forma parte de la naturaleza y necesita a la naturaleza para poder desarrollarse y su conducta impacta en la naturaleza. Esta nueva era del antropoceno que nos coloca en la situación de máximo riesgo que ha conocido la humanidad, despierta el conocimiento, despierta la conciencia de la humanidad y despierta nuestro sentido de responsabilidad o de ética ecológica. Desde esa nueva conciencia ecológica y ética ecológica nace una nueva teoría de la justicia, que es la justicia ecológica. Yo ya en los años 80, mi tesis doctoral fue sobre justicia ecológica como paradigma para poder reconocer derechos a la naturaleza, igual que la justicia social, que fue el modelo de las generaciones anteriores a nosotros, permitió reconocer derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales a las personas. Este modelo de justicia ecológica reconoce por primera vez la interacción que existe entre el ser humano y la naturaleza. Esto no lo reconocía el modelo de justicia social, que es el modelo más avanzado que ha conocido el pensamiento occidental. Significa que reconocemos a la naturaleza el valor que tiene, el valor tan importante que tiene la naturaleza, porque es el centro de la vida y por eso le hacemos portadora de dignidad y de justicia ecológica y de ética ecológica. Cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral podía estudiar a los primeros filósofos del derecho, profesores de la Universidad de California, como Christopher Stone o Roderick Nax, que por primera vez planteaban que por qué podrían tener derechos los bancos, las entidades mercantiles, las corporaciones y la naturaleza no podía tener esos derechos. Fueron los primeros hitos, pero ahora en el siglo XXI el movimiento jurídico y social más importante es el que reconoce y lucha por los derechos de la naturaleza. Y ahora nos vamos a nuestra realidad del mar menor, que es un paradigma de lo que está pasando en todo nuestro planeta. Nuestro planeta está colapsando, nos lo dice el último informe del panel intergubernamental de las Naciones Unidas y vengo de la cumbre de Glasgow, he estado también en las cumbres anteriores, porque estoy acreditada por Naciones Unidas para intervenir no solamente en las cumbres, sino en el convenio del clima, pertenezco al grupo de las mujeres por la justicia climática, Gender CC, CC es convención del clima, y ahí se ha puesto sobre la mesa el panel de los máximos expertos en cambio climático y en situación ecológica de nuestro planeta. Y es muy alarmante la situación que tenemos. Desde que se comenzó a proteger el medio ambiente por medio del derecho, que fue a partir de los años 70, en los 80 y en los 90, desde el ámbito, sobre todo, del derecho administrativo, ha sido un fracaso total. El derecho administrativo ambiental es un fracaso rotundo. Y así lo reconoce Naciones Unidas en sus últimos informes, y así lo reconoce el panel internacional de las Naciones Unidas. La protección de la naturaleza no solamente es que no ha solucionado el problema de la degradación del medio ambiente, sino que estamos colapsando todos los ecosistemas. Una prueba de ello es el Mar Menor, que tiene las máximas figuras de protección a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel local, y ya conocemos su estado. De mal en peor, y a punto de morir. Todavía no lo han enterrado, porque hay un movimiento de resistencia y científico muy fuerte, que no vamos a permitir que un modelo de desarrollo económico pueda destruir la vida del ecosistema más valioso que tenemos. Porque eso va a suponer perder en esta batalla global por la supervivencia del planeta y de la especie humana. ¿No lo puedes pasar un poco más? No, el anterior. Es que no sale bien. Vale, muy bien. Bueno, todos sabemos qué ha pasado con la laguna del Mar Menor. Yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral en ecología, me la dirigió el primer catedrático de ecología de esta universidad, Luis Ramírez, que venía de la Escuela de Sevilla, y el catedrático de filosofía del derecho, Mariano Hurtado, ya estaban estudiando en el Departamento de Ecología las necesidades del mar menor y los impactos que estaban lesionando la vida del mar menor. Han sido décadas, desde los años 60, de sufrir una gran contaminación y un gran daño ecológico resultado de la actividad minera, de los planes de urbanismo descontrolados, de los sistemas de alcantarillado deficitario y, sobre todo, actualmente, lo que está colmando ya la capacidad de resistencia de la laguna es la agricultura intensiva y la ganadería intensiva. Esto, unido a otras actividades de usos intensivos, es lo que está llevando al mar menor a la situación de degradación que todos conocemos. en 2019 hay una extrema eutrofización. Todos sabemos ya qué significa este término. Hay un masivo crecimiento de algas causado por un exceso de nutrientes, principalmente la agricultura intensiva, que vuelve las aguas de color verde. Esto ya lo habíamos conocido en 2016, pero en 2019 nos encontramos el grito de muerte de la laguna. Los peces y los crustáceos salen a suicidarse a nuestras orillas porque no le hemos dejado ni oxígeno para respirar. Yo, en este momento, me encontraba en el Centro de Justicia y Clima de la Universidad de Reading, en el Reino Unido. Yo había sido becada por la Fundación Séneca para irme a estudiar los casos en que ya en los diferentes continentes se habían reconocido a ecosistemas con gran valor ecológico y en peligro derechos propios y personalidad jurídica. Como tenía tres meses para estudiar, elegí los tres caminos que en el derecho, por medio del derecho, se le puede reconocer personalidad jurídica y derechos a una entidad. Estos tres caminos son el camino jurisprudencial, estudié la sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia que reconoce personalidad jurídica y derechos propios al río Otrato. Por vía parlamentaria estudié el Parlamento de Nueva Zelanda que le reconoció personalidad jurídica y derechos propios al río Otrato y estudié la vía del referéndum que fue la que le reconoció personalidad jurídica y derechos propios al lago Erí. No hay solamente estos tres casos. Aquí os he traído toda la lista porque ahora hemos presentado y la ha banderado además la ILP del Mar Menor que nos hemos convertido en la vanguardia de todo el movimiento europeo pero sí en todos los continentes ya en América del Norte en América del Sur en Oceanía en África en la India en Europa ya existen ecosistemas con personalidad jurídica y derechos propios. En Europa nosotros somos los más avanzados que estamos ya en el Parlamento pero sí existen estas iniciativas en otros países como en Suecia en Irlanda en Holanda en Alemania en Dinamarca ahora sobre todo está muy avanzada la personalidad jurídica de todo el Mar del Norte en concreto una de las partes del Mar del Norte que se llamaba el Baden Sea que coge toda la frontera de Holanda de Alemania y de Dinamarca yo he estado allí hace muy poco antes de algunas de las precoces las hicimos allí y bueno pues nosotros hemos tenido un panel internacional la semana pasada en la Universidad de Murcia donde pusimos de manifiesto como en todos los continentes y también ahora hay una declaración de derechos propios de los océanos esta figura jurídica ha cogido gran fuerza y es ya imparable. Bueno empezamos esta cuando vimos el Mar Menor como estaba en ese octubre de 2019 mis alumnos me llamaron de la Facultad de Derecho nosotros habíamos empezado el curso en octubre tenemos siempre unos primeros días que son de bienvenida yo ya había dicho en el departamento que no podía ir ese día porque me iba a ir para aprovechar esa semana y quedarme una semana más en reading y los alumnos me llamaron y me dijeron profesora me mandaron las fotos antes de venirse en la crítica jurídica de reading meta el caso del Mar Menor porque aquí hay un ecocidio y tenemos que luchar por reconocerle sus derechos pues llamé a la Fundación Séneca llamé a la universidad pero me dijeron que no que me tenía que volver que el curso había empezado ya y que no me podía quedar más tiempo yo lo metí de todas maneras hicimos o sea se tomó nota de lo que estaba pasando en el Mar Menor y justo cuando llegué y les conté que no me había dado tiempo a estudiar el camino para el derecho al Mar Menor los alumnos de cuarto se levantaron y dijeron vamos a estudiarlo aquí en nuestra facultad inmediatamente lo metimos dentro de la clínica jurídica los estudios de los estudiantes los trabajos de investigación tanto de TFG como los de la clínica jurídica acaban en mayo acabó el trabajo de mis alumnas y alumnos con muy buena calificación y cuando acabó me dijeron profesora esto lo tiene que saber la ciudadanía que el Mar Menor puede tener derecho vamos a publicarlo en un periódico murciano pues el trabajo se calificó un jueves el domingo lo publicamos en la opinión un resumen porque el trabajo era unas 30 páginas cuando sacamos el resumen el domingo el lunes ya me llamó un alcalde ribereño diciendo ahí en el estudio hicimos como en todos los estudios jurídicos con la clínica jurídica los estudios que hace son para llevarlo a la realidad para convertirlos en derecho positivo yo he estado ejerciendo toda mi vida desde que tenía 22 años hasta que tuve que dejarlo por la incompatibilidad de la función pública con la dedicación completa a la universidad por tanto este estudio se hizo para ejercitarlo yo le dije al alcalde que sí que claro que eso lo podíamos hacer nombró un grupo y en poco menos de un mes habíamos conseguido realizar la iniciativa legislativa municipal y que se aprobara el ayuntamiento de los alcázares la personalidad jurídica y la carta de derechos del mar menor eso se estrelló en la asamblea pero en el estudio jurídico cuando alguien va a tu despacho para intentar proteger una situación jurídica tú lo haces todo el estudio entonces habíamos estudiado las dos iniciativas legislativas que nuestro ordenamiento jurídico a partir del artículo 83 87.3 de la constitución reconoce que es la iniciativa legislativa municipal o comarcal y la iniciativa legislativa nacional ante el riesgo que se confirmó poco después de que la asamblea regional no admitiera trámite la iniciativa legislativa municipal que se había aprobado ya en el ayuntamiento de los Alcázares ese mismo mes nos fuimos a Madrid esta fue la llegada al congreso a Madrid nosotros llegamos al congreso y yo ahí estoy con el papel de las firmas para poder entrar al registro bueno pues al principio aquí estamos algunos de los que formamos parte de la comisión pues estaba el presidente del gobierno dentro porque estaban debatiendo los presupuestos la policía nos dijo que no podíamos entrar con las banderas nosotras le dijimos que no le dábamos las banderas y en ese rifirrafe con la policía salió un parlamentario que era murciano me imagino que alguien le diría que íbamos para allá yo de todas maneras me había asegurado yo había llamado al congreso y tenía ya el papel de qué día íbamos y que podíamos entrar para registrarlo cuando entramos pues después del soponcio de las banderas y de la policía no lo sabíamos nadie pero salió a recibirnos la ministra Teresa Rivera ese es el patio del congreso y nosotras emocionadas creo que fue Teresa porque al final pactamos con la policía doblar las banderas y entrar sin darle las banderas pero con las banderas dobladas entonces le contó Teresa lo que no haya pasado dijo la ministra sacar las banderas y ella se envolvió en una bandera por eso se hizo tan famosa esa frase esa fue la llegada a Madrid en julio 2020 fue la última semana porque nuestro reto era llegar a plantear la ILP antes del mes de agosto y así lo hicimos nos bajamos ese mismo día con la ILP registrada bueno ¿qué pasó? luego estaba la ILP ha sido un camino de obstáculos que hemos vencido todos no solamente algunos profesores de derecho administrativo nos han dicho que seamos unos extravagantes sino que incluso han habido informes negativos de abogados de derecho administrativo pero hemos superado esos informes de hecho la ILP del más menor tuvo un informe negativo del ayuntamiento pero se superó ese informe y se ganó entonces entre las críticas que se nos hacía o los palicos que se nos ponía para que no pudiéramos avanzar rápido se nos decía que bueno que sí que nos lo habían sellado pero que el Congreso y el Senado no lo iba a aprobar nunca lo primero que hizo el Congreso cuando se reunió en septiembre fue aprobar la ILP a la semana siguiente la aprobó el Senado y poco después se retrasó por la pandemia porque no podíamos salir subir a Madrid a recoger los pliegos ya teníamos los pliegos para empezar a recoger firmas entonces fue que iba a ser imposible que recogiéramos 500.000 firmas en pleno COVID nosotros poníamos las mesas al principio y el ayuntamiento nos las quitaba porque no no podíamos tener mesas puestas por riesgo la gente no tenía miedo a firmar pero ellos bajaban con su polígrafo pero ya en agosto nos quedaba muy poco el plazo concluía el 28 de octubre teníamos muchas firmas pero yo veía que a lo mejor nos quedábamos por muy poco y entonces el mar menor volvió a hablar el mar menor volvió a gritar el mar menor volvió a hacer su grito de suicidio y a saltar a nuestros pies a decir no podemos respirar y nosotros nos convertimos en la voz del mar menor a partir de agosto del 2021 no damos abasto con los pliegos tuvimos que subir otra vez a Madrid a que nos dieran más firmas yo cogí una furgoneta y me fui por varios países de los que os he contado que estaban luchando por la ILP porque decía si no llegamos por lo menos que llegue a Glasgow la ILP lo que se oía en las universidades lo que se oía en Alemania lo que se oía en Dinamarca no era ya un pueblo que contempla impasible la muerte de sus ecosistemas por un modelo de desarrollo sino un pueblo que lucha por los derechos de sus ecosistemas pasamos a las primeras páginas en periódicos internacionales como The Guardian o The Time no solamente del país o de los periódicos regionales pero al volver ya cada día eran miles y miles y miles y miles las firmas el mar menor llegó a Glasgow en Glasgow se habló del mar menor tuvieron ponencias específicas para el mar menor y aquí firmó hasta el presidente del gobierno no había un sitio en España que no hubiera un pliego pidiendo firmas eso no garantizó que un día antes de que acabara el plazo que acababa el 28 de octubre ya nos había concedido el Congreso un periodo extraordinario de tres meses más que no utilizamos porque ya habíamos llegado a las 640.000 firmas y nos subimos a Madrid ahí estamos todo el grupo toda la comisión promotora y al irnos en una gran furgoneta con todas las firmas nos salió en el mar menor la sirena y nos dijo yo me quiero ir con vosotros y dijimos sube y llegamos a Madrid con nuestra sirena ahí lo podéis ver al fondo la oficina del censo y la gente en las ventanas o sea en Madrid alucinaron cuando llevamos además las firmas pues nosotros sabíamos que si había firmas que no estaban correctas eso nos iba a restar mucho entonces las últimas semanas lo sabéis gente que habéis estado aquí muchos profesores de la universidad estábamos allí nos dedicamos en mi departamento eran todas las habitaciones llenas de gente revisando nosotros incluso si no han tenido hoy un apellido lo quitábamos ya claro cuando vieron en Madrid que delante de nosotros abrieron las cajas y las vieron todas tan bonitas perfectas del mismo tamaño con todo hecho cuando abría una caja veían las que sí los que no la verdad es que se emocionaron muchos lloraron delante de nosotros de ver con la fuerza que habíamos llegado en pleno COVID y por eso nos dieron como varias casi todas bueno y nos hemos convertido en un ejemplo para el mundo el decir que la ILP del mar menor no es una extravagancia sino una vanguardia jurídica y un ejemplo para el mundo no lo digo yo lo dice el secretario general de las Naciones Unidas que el derecho administrativo ambiental ha fracasado no lo digo yo lo dice el secretario general de las Naciones Unidas que la figura de los derechos de la naturaleza es un mandato internacional y hay un plan de acción de Naciones Unidas que se denomina armonía con la naturaleza que nace ante el fracaso del derecho administrativo ambiental ante el fracaso de unas normas de protección del medio ambiente con las cuales están colapsando todos los ecosistemas y el mar menor es nuestro ejemplo y reconoce en el último informe que es el que tenéis ahí que hay que cambiar de rumbo hay que reconocerle que no solamente tienen derechos los que explotan el medio ambiente nosotros como consumidores y las grandes entidades mercantiles y corporaciones que son las que tienen la tecnología y el capital suficiente para cargarse lagunas ríos y bosques hay que cambiar la dirección hay que ampliar la igualdad y hay que darle derechos a la naturaleza explotada porque cuando la naturaleza tiene derechos se va a poder limitar la acción destructiva de los ecosistemas somos un ejemplo para el mundo somos un ejemplo para Europa y en el momento en el que estamos ahora mismo es que lo confirmó nos lo dijo la ministra de viva voz el día 11 cuando estábamos en el panel internacional de los derechos de la naturaleza el plazo del gobierno para admitirla era el día 12 y ya nos dijo que el gobierno la había admitido ya y la había pasado a la comisión de transición ecológica también en el panel teníamos ese día el responsable de la comisión de transición ecológica le preguntaron en el panel cuál era el cómo veía él como responsable de la comisión ecológica todos los partidos políticos menos uno que es el único que nos ha apoyado estuvieron en el panel el segundo día todos nos han dicho que sí que van a votar que sí tanto en la comisión como en el pleno al salir del panel nos encontramos al presidente de la de la región de Murcia yo personalmente le pregunté porque me dijo venís del panel que han estado los partidos políticos yo le dije sí mañana viene el PP viene Miriam la directora general del Mar Menor y yo le dije señor presidente yo sé que el PP ha dicho que va a votar pero como ahora tenemos la oportunidad que va a votar el PP y dijo el PP va a votar que sí tanto en la comisión como en el pleno por tanto no hay ningún motivo para que sigan se amplíen los plazos que tiene establecido la ley según esto la comisión me llamará el mes que viene para que suba a defenderla y el informe antes de finales de mayo lo tiene que tener el pleno según nos han dicho los representantes de los partidos políticos van a votar que sí por tanto esperamos que en el mes de junio el Mar Menor sea el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica y derechos propios gracias a todos nosotros muchas gracias Muchísimas gracias Teresa como nos hemos anticipado tiene que marchar pero seguro que vuelve te he mandado por correo así que nos seguirá desde la planta siguiendo el organigrama va a continuar ahora Manolo Martínez que como digo es presidente de los regantes del campo de Cartagena de la conferencia de regantes así que adelante Manolo y gracias Buenas tardes a todos Antonio muchas gracias por permitirnos estar aquí y por darnos voz porque últimamente no es muy habitual de hecho en la visita de la Comisión Europea hemos sido censurados y después de estar incluidos en la lista la verdad es que no nos permiten estar con la delegación por tanto nos están negando la voz aquellos a los cuales se está culpando permanentemente y responsabilizando de todos los problemas que tiene el Mar Menor por tanto muchas gracias saludos al resto de compañeros que están en la mesa yo simplemente me voy a remitir a una serie de actuaciones que hemos tratado de emprender desde hace bastante tiempo no es algo actual la zona regalas del campo de Cartagena conjuntamente con la zona regalas del Tres Base se aprobaron un decreto de 1972 y previamente la comunidad real que estaba constituida en el año 1952 y en el 53 nos asignaron recursos no regulados de la cuenta del segura el decreto del 53 que asignaron 60 autómetros 66 30 Cartagena 30 Lorca y 6 Amulá pero lógicamente no los podíamos utilizar no los podíamos utilizar porque no teníamos infraestructura esto lo pudimos utilizar una vez que se construyeron las infraestructuras del postrador llega un momento en que a nosotros nos llegan nos declaran este gobierno este país declara que la zona del campo de Cartagena como en otras muchas zonas de la región son actas para regalíos para producir alimentos otras para producir celeales las zonas del altiplano para frutales de hueso y el campo de Cartagena para hortícolas nos construyen las infraestructuras del postralbase o sea alguna zona que prácticamente era de secano pero secarrar con cuatro pozos que servían para la supervivencia de las familias y poco más porque entre otras cosas en los años 60 o 70 estaban salinizados estaban explotados los niveles estaban muy bajos y había pequeñas parcelitas de regalíos pero no todo al final pues nos declaran de regalíos digamos tenemos una zona donde hemos declarado urbana y entramos en la junta de compensación y somos de regalíos fue así y empezamos en el año 79 cargado de nutrientes al más menor y evitar la autosización ya solicitamos la ampliación de esas infraestructuras esto al final se produjo una resolución del día 8 de mayo de 2006 donde se aprobó se declaró impacto ambiental favorable el proyecto de la estación desalobradora de aguasalobres del mozón y sus colectores de murcia esto está en el boletín oficial del estado donde lo pueden ver no sabía que se podía hacer una presentación que se podía traer si no lo hubiese traído para que lo hubiese estado viendo físicamente pero bueno en fin después se produjo en el año 2009 lógicamente esto en el año 2006 estuvo licitado pero al final un cambio de gobierno ya sabemos que pasa teníamos la crisis lo que hace uno no le gusta al otro y esto se quedó en nada se produjo una declaración de interés general de las obras de recogida y eliminación de salmueras procedentes de la red de desalobradoras del campo de Cartagena o sea de aquellas desalobradoras particulares que en su momento se construyeron legalmente incluso muchas con financiación del info y todo lo demás y dejaron de explotarla esto estaba recogido en la ley 26-2009 de 23 de diciembre lo pueden comprobar del presupuesto general del Estado para el año 2010 como interés general no se ha ejecutado todo esto era a iniciativa nuestra a iniciativa de los regantes a iniciativa de los agricultores después bueno ya continuamos y se incluyeron el programa de medidas del plan hidrológico de la demarcación hidráctica del segura también la construcción de esos salmuerdos porque además en los sucesivos decretos de medidas excepcionales por la sequía se permitía su funcionamiento porque de algún modo cuando estaban fallando los recursos del trasvase cuando no estaban viniendo los recursos necesarios pues incluso muchas veces hubo que asistir hasta para beber aunque siempre se priorizaba el abastecimiento y los que nos quedábamos sin agua éramos del regalio esto contemplaba la recogida de rechazo de esas desaloradoras su tratamiento y vuelta a utilizar la nacional principal para cerrar el ciclo del agua porque precisamente lo que teníamos también era escasez de recursos y se pretendía evitar la descarga del vino también ahí se contemplaba la ejecución de una batería de pozos perimetrales ahora se está hablando del nivel del acuífero con una capacidad de extracción de 5 hectómetros cúbicos en una primera fase y otros 5 en una segunda fase la ampliación de la extracción desaloradora del mojón y la actuación de nitrificación en recursos subterráneos captados por esta batería de pozos repito estaba incluido en el plan 2009-2015 algo que llevábamos solicitando durante mucho tiempo posteriormente se hizo hicimos también un estudio de una diferenciación y caracterización de la red de drenaje y de desagüe porque ahí se construyeron una serie de drenajes y canales de drenaje y desagüe no se le han entregado a nadie nadie tiene una titularidad incluso hay una particularidad que cuando yo por ejemplo para que todos ustedes me entiendan el aeropuerto de Porvera que está a 20 kilómetros fuera de nuestra zona regable pues cuando esas aguas descorrentía bien por ramblas cañadas o por donde corresponda llega a nuestra zona regable e incluso el agua de los municipios las poblaciones de los núcleos de población pues cuando llega allí resulta que es responsabilidad de los agricultores o de los regantes gestionar toda esa red y conducirla bueno pues hizo una caracterización lo hizo en la Universidad Politécnica de Cartagena en el año 2015 y precisamente una de las funciones principales de esa caracterización es ver quién es el responsable y evitar la erosión y la llegada de sedimentos al menos que tanto nos está calentando la cabeza posteriormente hicimos un proyecto y tramitamos toda la evaluación de impacto ambiental para la puesta en marcha de unos sondeos para extracción de agua del acuífero del campo de Cartagena para unos 160 pozos al final se instalaron se han instalado se están explotando 131 pozos de los cuales estamos haciendo seguimiento mensual algo que no hace nadie analíticas de agua mensual de todos los pozos nivel dinámico nivel estático mirar todos los niveles y todo algo que no hace nadie o sea la información que facilita la confederación hidrográfica del segura del seguimiento de los pozos ellos hacen seguimiento de 12 o 14 el resto lo hacemos nosotros y se lo dan también cuando se plantea cuando empezamos después del año 2016 de estos episodios empezamos un poco a entrar en una un poco locura o histeria colectiva porque había un problema pues se plantea un decreto ley que después concluyó en en una ley bueno y lo que presentamos fue pedimos nosotros queremos el objetivo a los técnicos que son con los que nos cuentan a los técnicos pedimos un informe sobre los aspectos recogidos aspectos técnicos recogidos en esa ley a la Universidad Politécnica de Cartagena bueno pues también estaba por ahí durmiendo el sueño de los justos nosotros planteamos un proyecto de construcción de una de una planta de identificadora para que la de Salvador de Almojón continuase funcionando hicimos un proyecto constructivo la comunidad regante lo sufragamos nosotros y bueno pues ahí está lo repetimos al ministerio a todas las administraciones y otro más otro cajón otro proyecto más que estará atumiendo el sueño de los justos por ahí en algún archivo si es que lo conservo también hicimos también hicimos un estudio alternativa para la construir nosotros y financiar nosotros esta red de colectores que permitiese la extracción del agua del acuífero que es muy salobre y hay que tratarla por si sola no se puede utilizar para riego pero bueno pues tampoco nos lo han admitido después también nos presentamos también y analizamos las soluciones al famoso plan de vertido cero otro plan que empezamos en 2017 a trabajar y concluye en julio 2018 y luego pues bueno como siempre cambia el gobierno esto finalmente lo planteó el gobierno del partido popular y se queda atumiendo el sueño de los justos otra vez después volvimos a hacer con la UPST un informe técnico sobre el decreto ley 2 para 2019 era otra vez y otra vez se modifica la ley o sea vamos dando palos de ciego en octubre de 2020 nos fue aprobado un proyecto europeo Interreg Sudóe Acuífer donde participa la comunidad de regantes conjuntamente con el Instituto Geológico Minero de España para la monitorización y modelización en tiempo real del acuífero cuaternario porque se habla mucho del acuífero pero no existe según los hidrogeólogos que no existe información suficiente para poder adoptar medidas adecuadas de cara a la gestión o explotación sostenible de ese acuífero puesto que lo que está claro es que el acuífero ahora mismo tiene unos niveles muy altos tiene una descarga muy elevada en el Mar Menor e incluso está afectando a cultivos y está afectando ya posiblemente dentro de poco dará la cara a las cimentaciones de determinados edificios o de muchos edificios por lo cual es algo que hay que tener bastante en cuenta nosotros estamos ahí en ese proyecto también incluidos luego como veíamos que aquí se está hablando alegremente de que hay que eliminar la agricultura hay que paralizar la agricultura hay que reducir la producción y todo esto bueno no digo nada pero hay que saber de qué estamos hablando estamos hablando de que vamos a cerrar una empresa que tiene 500 trabajadores que con todos los respetos bueno hay que tenerlo en cuenta por supuesto que sea un solo puesto de trabajo pero claro cuando estamos hablando de cifras de más de 48.000 o de 50.000 puestos de trabajo a jornada completa y todo lo demás pues tenemos que tener en cuenta los efectos socioeconómicos que conlleva y habrá que actuar con mucho detenimiento y sobre todo no tomar determinaciones que no tengamos muy contrastada su efectividad puesto que estamos afectando a las personas me parece muy bien que se dote de personalidad al menos de que tenga derechos pero las personas también tenemos derechos y hay que respetarlas después de esto bueno esto fue efectuado por un catedrático profesor de la Universidad de Alcalá de Nade también hicimos un estudio social donde participó la Universidad de Alicante después hemos hecho diferentes convenios y estamos implantando bueno está implantado ya porque las técnicas de regalío las técnicas de cultivo que se utilizan hoy no son las que he utilizado mi abuelo ni mi padre muchos de ustedes aquí algunos no lo sé si recordarán cuando se utilizaba nitrato de chile que venían unos sacos grises de 90 kilos los que se marcaban ahí en Cartagena y aquellos echaban con la mano con la mano por la boquera echándolo no sé si alguno lo recuerda yo yo he echado y he cargado algunos sacos cuando tenía 12 o 13 años y la verdad es que los sacos de 90 kilos pesaban bastante ahora no se hace así ahora se utiliza en vena todo tanto el agua como el fertilizante se utiliza en vena pero no obstante queremos avanzar más y queremos tener una agricultura de precisión ya no solamente es que nosotros vamos a aplicar agua a la planta creo que esto lo podrá exponer mejor lo explicará el profesor Pérez Pastor lo que estamos es monitorizando la planta o sea poniéndonos el sensorcito este que nos ponen cuando estamos hospitalizados nos monitorizan y estamos diciéndoles para que ellas nos digan cuándo necesita agua cuándo el suelo necesita agua puesto que el medio para hacer llegar los nutrientes a la planta es el suelo cuándo necesita agua qué porcentaje de humedad tiene qué evaporación tenemos en este momento qué temperaturas tenemos velocidad del viento analizar todo para aplicar e incluso con análisis foliares o con imágenes de satélite saber si efectivamente el estado la planta está en buen estado hídrico y qué abono le aportamos eso se hace todo mediante precisión este sistema de riego no está percolando al acuífero y está llevando nitratos al acuífero esas eran las técnicas que se utilizaban hace 30 o 40 años ahora no es así y de hecho los valores lo demuestran no se están incrementando los valores de nitrógeno de nutrientes o de nitratos en el acuífero pero claro nosotros pensamos que todas las medidas aplicadas son adecuadas pero hay que aplicarlas guardando un equilibrio y sobre todo medidas que sean eficaces esta mañana he escuchado una intervención de la de la profesora Vicente donde decía que el más menor está en la UCI no, no lo tiene que decir yo he nacido allí me he criado allí no lo quiere nadie más que yo podrá querer igual pero más no pero sí que debemos emprender acciones que tengan un efecto contrastado que sepamos que van a surgir un efecto cuando se aprobó la ley del más menor dije una declaración y hoy la mantengo después de dos decretos más y otra ley se aprobó una ley que perjudicaba la agricultura pero no iba a resolver el problema del más menor y que además tenía un agravante iba a crear unas expectativas en la sociedad que no se iban a cumplir y por tanto eso se volvería también en contra de los agricultores y a los hechos me remito yo quiero lanzar una pregunta si el más menor está en la UCI cuando un enfermo está en la UCI si tiene un infarto lo que hay que hacer es meterlo al quirófano y habrá que hacer un bypass o poner un estén o dos o tres y después una vez que lo tengamos estabilizado tendremos que hablarle de la prevención del tabaquismo de la obesidad de la hipertensión y de todo lo demás pero si cuando lo tenemos en la UCI nos ponemos a hablar de medidas en origen que pueden tener un efecto a 20 o 30 años el enfermo se nos muere irremediablemente por tanto hay que aplicar medidas en origen pero también hay que aplicar medidas de choque medidas que tengan un efecto mucho más inmediato y eso solamente se consigue interceptando la descarga del acuífero que se puede hacer perfectamente se puede ejecutar perfectamente y mientras tanto que el enfermo viva para que puedan hacer efecto el resto de medidas hay que compaginar las dos cosas si no desde luego más camino llevamos y luego sí que ya concluyo con un razonamiento se está pidiendo que la agricultura se limite que se reduzca que se reduzcan las zonas regables que se reduzcan las producciones y yo me gustaría que ustedes pensaran yo no voy a no voy a decir mi opinión pero que lo meditaran un momentito cuando este verano estaban vertiendo las redes de saneamiento puesto que las estaciones de bombeo no tenían capacidad suficiente alguien pensó oye pues como no tenemos capacidad de bombeo y está vertiendo directo a una menor pues por vivienda puede haber dos personas o este verano pueden venir las que vivan en un número impar y las de un número par no pueden venir en el mes de agosto que vengan en septiembre eso no se ha pensado sin embargo se quiere reducir el rea de Dios cuando se ha publicado que hay alguna organización o un grupo de viviendas que no tiene conexión a la red de saneamiento y está vertiendo directamente al mar menor no sé se ha sancionado se ha sancionado a los agricultores o a los que tenían una fosa séptica en una casa en el campo ni se les ha dicho que no pueden habitar la vivienda ¿verdad que no? no sin embargo a los agricultores sí se sanciona yo creo que tenemos un trato discriminatorio que la verdad es que creo que no somos merecedores y esto no quita la cosa que declara y la digo al final la ley está para cumplirla las leyes hay que cumplirla aquel que no la cumple y lo pille pues lógicamente tiene que ser sancionado y tiene que afrontar las consecuencias que esto produce pero no se puede criminalizar de este modo a un sector así porque sí de modo general y que todos los días tengamos que estar demostrando o tengan que estar los agricultores demostrando yo lo estoy haciendo bien yo creo que eso no es así o sea no todos tenemos que demostrar todos los días que circulamos a la velocidad adecuada simplemente si alguna vez nos hacemos no lo hacemos si nos pilla el raro nos sanciona pero por regla general todo el mundo vive en esas condiciones no en las contrarias en que todo el mundo parece ser que son de alguna manera incumplidores de la ley por no decir delincuentes y hay que estar demostrando todos los días que yo lo hago bien creo que hay algo que tenemos que revisar y hacer las cosas en otro orden y bueno yo creo que con esto aquí me voy a quedar simplemente me gustaría que se quedaran con la idea de que por parte de la agricultura hemos intentado desde hace mucho tiempo no desde ahora que ha aparecido lo de los peces desde 20 años antes estábamos intentando adoptar medidas puesto que había unas consecuencias que ya sabíamos que iban a ocurrir no en esta medida ciertamente pero que podían ocurrir se estaba tratando de paliar pero al final lo que hemos tenido es una afinación y una falta de acuerdo por parte de las administraciones que entre otras cosas conjuntamente con todo lo demás nos ha llevado a esta situación gracias para continuar le doy la palabra a Eduardo Salazar gracias ¿aquí? sí hola buenas tardes muchas gracias Antonio a la delegación de alumnos por organizar esta mesa tan poliédrica y yo creo que necesaria para que todos puedan evidentemente tener su momento para hablar y yo voy a hacerlo desde desde la posición de abogado ambientalista y porque aunque algunos me conocéis como profesor de derecho administrativo asociado mi especialidad realmente es derecho ambiental y como aquí hay un catedrático de derecho administrativo yo creo que voy a dedicarme a lo que yo conozco que es el derecho ambiental y voy a hacer un breve recorrido jurídico desde el punto de vista ya digo a mi tema que es el tema jurídico el derecho reconoce el derecho ambiental el derecho reconoce a la laguna costera del mar menor unos valores ambientales de primer orden por un lado dominio público hidráulico es una masa de agua hay que conservar la calidad es dominio público marítimo terrestre hay una ley de costas hay que conservar el mar menor las islas las riveras las playas pero luego es muy importante es un espacio natural protegido eso significa que además de ser dominio público marítimo terrestre hidráulico es un espacio que considera la legislación que tiene unos valores ambientales o ecológicos de primer orden que se tienen que ponderar con otros intereses que puede haber en la zona como pueden ser urbanísticos turísticos económicos agrícolas sacanaderos pero hay un valor ecológico de primer orden eso está reconocido en normas internacionales que es como el convenio Ransar no quiero como Teresa ya lo ha mencionado pero yo voy a específicamente decir que está el convenio Ransar que es del año 73 para humedales zona Cepin que significa que con respecto al convenio de Barcelona de protección del Mediterráneo es una zona especial de especial interés para todo el Mediterráneo es una zona que a nivel europeo es Red Natura 2000 y desde el año 2000 y 2001 el mar menor entero es lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves cepas es decir que desde el año 2000 y 2001 había un compromiso de conservarlo y evitar su deterioro compromiso con Europa y luego a nivel autonómico ha sido y es declarado parque natural en la zona de San Pedro del Pinatag las encañizadas paisaje protegido salpicado en distintos lugares del mar menor que son los que actualmente no están colmatados por urbanización o otras actividades de alto impacto y luego además es área de protección de la fauna silvestre que esto es una figura muy poco conocida porque se ha aplicado muy poco luego el derecho además de estas figuras de protección del mar menor establece mecanismos de prevención prevención para actuar antes de la contaminación por nitratos directiva del 91 que tiene un real decreto que lo desarrolla en el 96 y otro que actualmente ha sido sustituido hace en enero normas de contaminación en materia de vertidos que ahí tenemos la ley de agua y reglamento de dominio público hidráulico normas en materia de vertidos tierra-mar que son todos los vertidos que se producen y que tienen que estar autorizados por la comunidad autónoma y controlados y normas en materia de evaluación de impacto ambiental como ha comentado el anterior ponente y normas en materia de autorización ambiental integrada es decir que hay todo un sistema de prevención un control preventivo quiero decir de que antes de que ocurra el daño ambiental el derecho obliga a que se intervenga bien y ante todo este sistema jurídico medioambiental previo y estas figuras de protección hay unas competencias ambientales que sitúan a las administraciones en una posición de competencia concurrente es decir hay unas competencias que son del Estado sobre todo en materia de dominio público hidráulico y de dominio público para el tipo terrestre competencias de la comunidad autónoma que sobre todo son en materia de espacio natural protegido y nitratos y los ayuntamientos que tenían y tienen la facultad de planificar el urbanismo pese a que hay un control de la comunidad autónoma también pero que tiene la iniciativa urbanística de los ayuntamientos y el alcantarillado también es de los ayuntamientos todas estas competencias aunque han sido objeto de un juego político muy para mí muy triste porque se ha jugado a tirar la pelota de un lado a otro están muy claramente delimitadas en sentencias no solo en la ley y la constitución en las leyes específicas del mar menor como la reciente o la del 87 han sido interpretadas por el tribunal constitucional es decir que hay una clara y de hecho hay un TFG que se ha hecho hace muy poco en esta universidad de un compañero de derecho que ha hecho un análisis de las competencias y no ha tenido muchísimo problema en determinar quién era competente para qué qué errores se han cometido desde el punto de vista de estas administraciones competentes en la gestión del mar menor y en la aplicación de todas estas normas ambientales que os he ido comentando pues por un lado desde el punto de vista autonómico yo entiendo que ha habido una omisión en una declaración plena del mar menor como parque regional en un momento en el que fue el año 92 en que se podía haber hecho bien no salpicar mediante un paisaje protegido sino hacer un parque que ahora se está pidiendo por algunas formaciones políticas pero que yo creo que en el momento era en el año 92 1992 ha habido una omisión de planificación del mar menor como espacio natural protegido que ha llegado hasta hasta casi la bueno hasta casi no hasta octubre de 2019 es decir pese a que desde el año 92 el mar menor debería haber sido planificado como paisaje protegido y que desde el año 2000 como cepa y como lic tenía que haber tenido un plan de gestión no fue sino hasta después de la muerte y el suicidio de la fauna del mar menor y la desaparición del 85% de su flora cuando se hace el plan de gestión de hecho hay un procedimiento de infracción iniciado por la comisión europea por incumplimiento de la directiva hábitat que es la que obliga y la que crea la regnatura 2000 frente a España y frente a Murcia que se ha salvado por la campana porque se en el año 2019 se aprobó ese plan de gestión por otro lado ha habido otro error de mi punto de vista que ha sido la derogación de normas específicas había una norma específica en el año 87 para proteger el mar menor no voy a entrar a valorarla pero era una norma específica para proteger el mar menor y tenía sus herramientas y sus instrumentos y en el año 2001 mediante la ley del suelo junto a otras medidas muy cuestionadas de la ley del suelo se deroga hasta el año 2020 o hasta el año 2018 o 2019 que empiezan los decretos de ley de protección de medidas sujetas para el mar menor que desembocan en la ley 3.2020 que es la que digo que el tribunal constitucional ha interpretado diciendo que la comunidad autónoma tiene competencia para esa ley y para limitar la agricultura y otras actividades pero es que luego ha habido para mí lo más el error mayor para mí yo creo que la gente lo ha entendido ha sido una omisión del control que las administraciones tenían que hacer de la aplicación de esas leyes una omisión tanto de la función inspectora como de la potestad sancionadora función inspectora que es previa evidentemente a la potestad sancionadora hace poco en clase yo doy clase en ciencias ambientales y me decía una alumna algo que es Vox Populi y es que su tía era agente medioambiental o guardia fluvial de la confederación hidrográfica y llevaba años denunciando cosas que no veía nunca que desembocase en un procedimiento sancionado eso me lo dijo esa chica y se ha visto en lo que ahora comentaré de la gestión hidrológica es decir de la gestión del agua y de la gestión de la superficie regable del campo de Cartagena no voy a entrar pero también las organizaciones que defiendo ya desde el año 2000 ANSE y yo creo que por esas fechas de psicologistas en acción y Greenpeace también han presentado informes que cuestionan la gestión del agua y la gestión de la superficie regable en el campo de Cartagena donde hay reconocidas por la propia confederación si no me equivoco de 9.000 a 11.000 hectáreas que se califica así la prensa como ilegales entonces ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? pues que el mar menor desde mi punto de vista ha sido un espacio natural protegido sobre el papel pero no en la realidad es decir ha sido reconocido con la más alta protección pero no se ha planificado y no se ha gestionado como un espacio natural pese a tener unos valores que todos los murcianos y murcianas reconocemos como únicos competencia en espacio natural protegido comunidad autónoma competencia en dominio público marítimo terrestre hidrológico estado limitación a los planes urbanísticos si hubiera habido una planificación del espacio natural que hubiera limitado el urbanismo alrededor del mar menor y las actividades en toda la cuenca que afecta al mar menor pues ahí están los ayuntamientos y ahí están las las empresas que han desarrollado actividades que no han sido limitadas por esa planificación ese para mí ese de mi punto de vista el gran error de no planificar ni gestionar el mar menor como espacio natural y luego el tema de y me repito el tema de no controlar la aplicación de normas ambientales preventivas que preveían o que limitaban actividades para que no se produjera la contaminación que se ha producido que en este caso se llama eutrofización que todos los murcianos y murcianas sabemos ya lo que es la eutrofización cuando antes no lo sabíamos yo por lo menos no lo sabía pero es que luego me he dado cuenta que la redirectiva de nitrato ya aparece el concepto legal de eutrofización es decir se sabía entonces lo que yo entiendo que ha pasado y esto me da pie a lo que voy a a lo que abro es que ha habido un déficit de aplicación del derecho ambiental no digo que los murcianos seamos campeones en nada el derecho ambiental y conozco abogados ambientalistas por todo el planeta tiene una enfermedad de débil aplicación pero yo estoy hablando del mar menor ahora mismo y como estoy hablando del mar menor ahora mismo tengo que decir que ha habido un déficit de aplicación del derecho ambiental desde mi punto de vista eso que abre paso a esto abre paso al derecho penal ambiental que que aparece ya en el año 95 en el código penal español a imitación del derecho penal ambiental alemán y que parte de lo que se llama la accesoriedad administrativa es decir de una protección preventiva que falla que falla que no se da es decir que el derecho administrativo no se aplica y entonces hay que acudir a lo que llamamos los juristas última ratio que es que el derecho penal intervenga para aquello que es lo más grave entonces ¿era necesario que el derecho penal intervenga o es necesario que el derecho penal intervenga en el caso del mar menor? pues desde el punto de vista del fracaso del derecho administrativo ambiental desde luego que sí pero es que luego aparte por la cualificación del daño es decir la autrofización y la pérdida del 85% de la flora y los episodios de anoxia que han llevado a la fauna a una gran parte de la fauna toneladas de especies de fauna peces y crustáceos a salir a las orillas pues evidentemente hay un daño ecológico no hay un riesgo porque el derecho penal ambiental trabaja sobre riesgos sobre si hay una actividad provoca un riesgo y ahora volveré con el tema del caso de Topillo no se evalúa si se ha producido un daño sino si hay riesgo pero claro aquí lo que ha habido es un daño catastrófico yo no voy a decir irreversible yo no digo irreversible porque yo creo en que esto va a volver es decir el mar menor se va a recuperar por sí mismo lo conseguiremos entre todos yo estoy convencido de eso pero evidentemente que el daño ha sido catastrófico eso es claro y eso es un agravante para los delitos ecológicos el daño catastrófico es un agravante bien ejemplo de la intervención de derecho penal en el caso del mar menor pues lo que se ha venido a llamar el caso Topillo que yo entiendo que hay dos topillos un primer caso Topillo que es la primera parte de la instrucción que está ya en fase de ya ha sido hace una semana la apertura del juicio oral y el caso Topillo 2 que es el caso que se ha desmembrado en diferentes juzgados de instrucción de Castagena San Javier y Murcia en relación a unos hechos que no son y en esto estoy de acuerdo con creo que estaré de acuerdo con el anterior ponente no son todos los responsables de lo que ha pasado en el mar menor es simplemente unos hechos determinados que se han enjuiciado que se van a enjuiciar se han instruido y se van a enjuiciar como juicio oral por unos hechos que han creado un riesgo de contaminación del mar menor eso no significa que sea el juicio del mar menor es decir el caso Topillo es un juicio a unos hechos cometidos por unas autoridades que han omitido un control han omitido un control de esa legislación de nitrato de la que he hablado al principio y de esa legislación en materia de aguas que tenía que controlar los vertidos de determinadas instalaciones no autorizadas que no lo han hecho y aparte no solo los policías sino también los presuntos delincuentes presuntos digo porque han cometido unos hechos que están queificados en el artículo 325 del código penal es decir que yo entiendo que no se está yo no estoy criminalizando la agricultura estoy diciendo que hay un enjuiciamiento de determinados agricultores eso es lo que estoy diciendo hay un enjuiciamiento de determinados agricultores y de determinadas autoridades que además todos conocéis los nombres porque además se está siguiendo el caso en prensa y no voy a entrar en detalles del caso Topillo que todos conocéis salvo algo que viene a colación de lo que se ha dicho antes es decir a mí me llama mucho la atención del caso Topillo igual que a mucha gente con la que he compartido mis inquietudes la existencia de una instalación previa para recoger de una instalación previa para recoger esos vertidos de las desaladoras es decir que había antes una instalación los detalles los conoce mucho mejor el representante de la comunidad reglante del campo de Cartagena pero a mí me llama muchísimo la atención que esa instalación existiera y que no se ha sabido o que no se ha determinado claramente qué ha pasado con la gestión de esa instalación previa lo que puedo decir es que en la valoración de los daños que es la otra parte del derecho penal la parte de la responsabilidad civil ex delicto es decir la parte de la responsabilidad por los daños cometidos al mar menor se ha valorado únicamente el daño a las aguas y eso no es lo que dice el derecho ambiental moderno el derecho ambiental moderno después de una directiva que hubo europea del año 2004 y una ley que es la ley 26 2007 española habla de responsabilidad ambiental por los daños a la fauna a la flora a los hábitats de los ecosistemas al agua al suelo entonces solo se ha valorado el agua y salen cifras muy altas imagínense ustedes las cifras que saldrían si se valorase realmente el daño a todos los ecosistemas al suelo y a los servicios ecosistémicos que prestaba ese mar menor y es lo que hemos pedido desde Greenpeace pero no solo lo hemos pedido desde Greenpeace sino que la Fiscalía de Medio Ambiente perdón la Fiscalía de Superior de Justicia en este caso el Fiscal de Contencios Administrativos pidió a la Comunidad Autónoma que iniciase un procedimiento para valorar esos daños y para ponerle precio a la restauración del mar menor y supongo que saben ustedes lo que hace la Comunidad Autónoma con esa solicitud después de un año ha dicho que no es competente después de un año ha dicho que no es competente el fiscal ha tenido que ir al Tribunal Superior de Justicia para que sea el Tribunal Superior de Justicia el que diga quién es competente para iniciar ese procedimiento de responsabilidad ambiental y aplicar la Ley de Responsabilidad Ambiental que estamos pidiendo en el caso Tupillo que se aplique para los hechos concretos del caso Tupillo pero hay un procedimiento específico administrativo que se debe iniciar y no se ha iniciado pese a ver una comisión técnica en el Ministerio de Medio Ambiente que se dedica a decidir quién es competente en cada caso es decir un despropósito y la última pregunta que lanzo es en todo esto para qué ha servido el Derecho Europeo Ambiental Derecho Europeo Ambiental decimos siempre los ambientalistas que estamos alrededor de un 80% de las normas ambientales españolas tienen un origen europeo eso es lo que explicamos en clase no sé si es el 70% o el 90% pero el caso es que hay un componente muy importante europeo en las normas ambientales que protegen los ecosistemas y la calidad de vida y la calidad del aire y la calidad del suelo y en este caso tenemos directiva de nitratos ya se llama de 20 años Red Natura 2000 desde el año 1992 la directiva 92-43 la directiva de agua del año 2000 y la directiva de evaluación de impacto ambiental que son desde el año 85 es decir ha habido sucesivas modificaciones pero tenemos evaluación de impacto ambiental del año 85 ¿qué ha pasado? ¿para qué ha servido? pues eso es lo que me gustaría a mí preguntarle a los eurodiputados que vienen mañana es decir ¿para qué tenemos una normativa ambiental? una comisión europea que es guardiana de los tratados y guardiana de las directivas ¿para qué? después de seis años de la primera petición en el comité de peticiones de parlamento europeo vienen mañana ha costado seis años que venga a ver qué ha pasado pero esto se está denunciando por las asociaciones en este caso yo asesoré al pacto por el mar menor que es una asociación que se dedica específicamente a lo ocurrido en el mar menor para poner para poner o sea para poner la voz de alarma en relación a para qué sirven las normas ambientales ¿no? es un poco con lo que quiero terminar y hay una frase termino con una frase que no me gusta que no me ha gustado del anterior ponente y es que alguien que haga algo más y lo pillen bueno yo creo que hay personas que intentamos hacer las cosas bien sin pensar en que nos pillen o no porque si pensamos en que nos pillen y el que tiene que pillar nos pilla pues así estamos muchas gracias muchas gracias Eduardo a continuación tiene la palabra tiene la palabra el catedrático de la exposición hola que tal buenas tardes ¿eh? hola buenas tardes ¿me oye bien? ponadme ponente charla ponencia a ver vamos a ver por cierto el comisionado hay un actor ¿eh? que el comisionado que viene de la comisión europea viene un actor ¿vale? o sea de los cuatro o cinco que viene es un actor lo que van a ver a ver que que si no sé habrá que explicarle algo más ¿no? de lo que pretendemos hacer ¿no? el viernes me toca a mí espero estar ducho vamos a ver yo no soy un profesional del derecho soy ingeniero arónomo conozco el campo de Cartagena desde hace aunque viva Murcia desde hace 30 años he trabajado con la consejería de agricultura en el año 90 en las plantaciones de melón en el campo de Cartagena cuando se regaba por goteo pero era prácticamente riego por surcos porque la verdad es que aportaba tanta agua que que bueno pero estamos hablando del 90 la agricultura de hoy día no tiene nada que ver y lo has dicho tú muy bien Manolo presidente de la comunidad de regantes con la con la agricultura de hoy día sin lugar a dudas y eso lo habéis oído a lo mejor a mí muchas veces incluso hasta hasta en esta misma mesa la profesora Vicente decía que hay que cambiar el rumbo la agricultura ha cambiado el rumbo desde hace ya años ha cambiado el rumbo pero pero claramente igual que se se tornó aquí no sé si recuerdan ustedes el río Segura que no había forma de pasar por el puente ¿acordáis? pues también cambió el rumbo de gracias a Dios gracias a Dios porque la verdad es que no se podía vivir la agricultura cambió el rumbo desde hace años no has citado las leyes específicas como los programas de actuaciones en zonas vulnerables que propició la Comisión Europea precisamente a partir del año 2001 y de aquí es la aplicación en España en 2009 y cada cuatro años tenemos una la última en 2016 y creo que se está está repurándose está atarrando ya también es cierto la 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 siguiente ¿no? esos programas de actuaciones son en definitiva la legislación que impera la agricultura de toda la región de Murcia en zonas vulnerables por contaminación de nitratos hablamos pero es curioso que 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 esa legislación sea sea mucho más restrictiva que la legislación que está en la comunidad valenciana la comunidad andaluza cuando cuando obviamente ya sabéis que el acuífero que el acuífero vertiente del mar menor no es no habla de no entiende de comunidades autónomas ¿verdad José Luis? no entiende de comunidades autónomas entonces ¿por qué? ¿por qué no hacer una legislación nacional o europea? pero si está en manos de actores lo veamos claro ¿no? entonces en definitiva yo lo que quiero deciros y me hubiera gustado saber que se podía haber hecho una presentación porque hubiese traído la monitorización que estamos haciendo en el campo de Cartagena casi 100 puntos aparte de los 1000 de la propia consejería de agricultura estamos controlando el agua que hay que se aporta por los agricultores y os puedo asegurar que os sorprendería si lo comparásemos con los con los con la agua aportada por otros por otros agricultores en otras zonas para esos mismos cultivos con una demanda climática es decir calor mucho más elevado aquí que en otras zonas estamos aportando por ejemplo cultivos leñosos adultos cítricos limoneros en torno a y disculpadme a lo mejor tal vez hablo de cifras y no 3000 metros cúbicos hectáreas a año cuando la FAO recomienda 6000 metros cúbicos hectáreas a año eso es la mitad de las recomendaciones que hace la FAO pero no solamente de agua porque ya sabéis aquí que se fertirriga es decir se aporta agua y nutrientes al mismo tiempo es decir si aportamos menos agua 50% menos de lo que recomienda la FAO y el propio ministerio de agricultura ojo que también hay que decirlo claramente estamos aportando la mitad de los nutrientes que se recomienda con lo cual pues obviamente yo y me hubiera gustado repito que hubieseis visto la evolución del contenido volumétrico de agua en diferentes profundidades de 0 a 90 centímetros y podríais ver con seguridad que a 30 a 40 centímetros o a 50 centímetros como mucho no llega el agua que aplicamos con el riego ¿eso qué significa? porque no hay percolación no hay lixiviación no hay contaminación hablo de la agricultura de hoy día señores ¿vale? lo he dicho bien claro al principio los años 90 y empezó así se exportaba más agua de lo que se necesitaba porque también es verdad que la mejora genética de las variedades que hoy día conocemos tampoco son las de hace 30 años la mejora genética que es una de las fazas que tiene la agricultura de hoy día tiene unas necesidades hídricas y nutricionales muchísimo más bajas de las que hace años por no decir de la implantación de cubiertas vegetales por no decir de la reducción del caudal nominado de los goteros estamos hablando de que se aplicaban antes 4 litros por hora el caudal nominado de los goteros ahora se está reduciendo a 2 litros o a 1 o sea se está utilizando el sistema de riego en plantas leñosas como las que se estaban regando los cultivos hortícolas se está transformando de riego y así y lo que me gustaría ya sé que hay público de todo tipo explicarme lo mejor posible para que lo entendáis la agricultura ya tornó el rumbo desde hace ya muchos años es verdad que todos los sectores económicos no han mirado casi nada por el medio ambiente es cierto todos lo sabemos pero ahora es verdad y gracias a Dios todos estamos mirando por el medio ambiente y por el mar menor por supuesto llueve en el mar menor y es una pena es una pena pero ojo también veo cuando llueve en dos gotas como rezuman los alcantarillados y se aportan directamente aguas fecales al mar menor eso sí que da pena eso sí que da pena porque se puede evitar se puede evitar y nadie lo está haciendo y la regulación de las depuradoras que rodean al mar menor porque obviamente el sector turístico que anteriormente no se ha mencionado nada en la primera ponencia me refiero no tiene culpa pues obviamente señores o sea yo no digo que la agricultura no sea culpable pero lo que os quiero decir es que la agricultura de hoy día no es la culpable desde luego eso tengo hecho sí repito y no lo digo más veces me hubiera gustado haberla presentado porque son gráficos espectaculares y no solamente en un cultivo hablo de casi 100 puntos la consejería de agricultura ha licitado en torno a 1000 puntos cuando hablo de puntos es controlar la cantidad de agua en todo el perfil del suelo pues os puedo decir que yo personalmente y Manolo lo sabe cada domingo emito informes a los agricultores emito 20 o 30 informes o más porque luego esos informes lo ven los agricultores que no tienen sensores en su campo porque es difícil monitorizar 40.000 hectáreas de cultivo bueno pues se están cambiando desde hace 2 o 3 años para acá se está reduciendo la cantidad de agua enormemente enormemente un cultivo de melón se está aportando 2000 metros cúbicos hectárea de año y me refiero melón el tardío coincidiendo con julio como recolección eso es nada eso es prácticamente estamos regando pimientos con 30 minutos diarios de agua en plena demanda climática más elevada en el mes de junio mayo junio si señores estamos hablando de escorrentías superficiales como está escuchando hace bueno hace tiempo y vosotros también estáis escuchando que la contaminación del mar menor viene por escorrentías superficiales pero pero ustedes esto lo entienden escorrentías superficiales ustedes pueden pasar por el mar menor la autovía del mar menor pues perfectamente es decir que yo no puedo pasar el agua escorrer superficialmente lo que está pasando es que hay una aportación una aportación de agua subterránea y eso es lo que está realmente pues hombre afectando negativamente al mar menor y eso se puede se puede evitar se puede extraer ese agua no digo que otra vez se extraiga a tal nivel que se produzca otra vez una intrusión marina sin lugar a dudas hay que controlar se puede controlar perfectamente esa agua depurada esa agua perdón esa agua extra que la mascarilla me vais a disculpar no terminamos de acostumarnos a esto bien se puede extraer el agua subterránea que tiene obviamente una calidad bastante baja bastante mala y se puede depurar hoy día hay técnicas la cátedra de agricultura sostenible de la UPCT ha arbitrado ha diseñado a través de bioreactores un diseño experimental para depurar ese agua para eliminar esos nitratos de esa almuera vamos a utilizarlo señores vamos a hacerlo vamos a extraer ese agua que todos sabemos que es lo que está aflorando por la rambla de Arbujón porque esa concentración de nitratos que hay en la misma rambla de Arbujón en torno a 200 partes por millón señores si es que no es no es ni la cantidad de concentración de nitratos que si ustedes pueden medir debajo de un gotero hay con aportaciones de agono nitrogenado no hay ni debajo tras raíces esa cantidad de nitratos es decir esos nitratos de dónde vienen y otra duda esos niveles yo soy miembro del comité científico del mar menor y la última vez no sé si lo puedo decir supongo yo que sí hay una concentración elevadísima de fosfatos de dónde vienen los fosfatos señores de la agricultura os aseguro que no porque se ¿perdó? de los cocinos bueno los cocinos o de las depuradoras o del alcantarillado o de las aguas fecales que somos los humanos que también tenemos ciertas costumbres diarias ¿vale? es decir de las aguas fecales no lo sé pero desde luego de la agricultura os aseguro que no os aseguro que no porque el fósforo se fija en el complejo porcillo húmico y se queda ahí retenido lo que sí que es verdad que hay que hacer es que y como se está utilizando hoy día el sistema de riego por goteo que cada vez se utiliza mejor hay que aportar la cantidad la menos cantidad posible de nitrógeno de fósforo de potasio por supuesto que sí hay que explotar las vías necesarias para aportar la menos cantidad de nitrógeno la huella hídrica que todo el mundo creo que conoce que es la cantidad de agua por kilo de producto ¿sabéis que es la más baja del mundo la del campo de Cartagena? la más baja del mundo eso poco pocas veces lo he oído pues hay que decirlo señores hay que decirlo porque aquí se consume muy poca cantidad de agua por kilo producido y además con una calidad inmensurable una calidad que hasta que hasta bueno que son con compuestos fenólicos compuestos bioestimulantes que en definitiva favorecen favorecen el estado de salud de las personas señores vamos a defender la agricultura vamos a defender un sector que nos está dando creo que mucho muchas muchas riquezas y por supuesto bueno pero obviamente no cualquier agricultura la agricultura que todos queremos tener no creo que todos querramos depender como hemos tenido que depender de otros países para las mascarillas para las vacunas es decir señores yo que no sé tenemos una agricultura de aquí la huella de carbono y ya termino la huella de carbono tendemos a minimizarla según 2030 ¿no? la Comisión Europea de 2030 quiere los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU también quiere minimizar esa huella de carbono pues señores huella de carbono significa consumir lo que tenemos cerca pues que mejor que mejor que lo que tenemos nosotros de esta forma señores vamos a evitar que vengan cítricos de Sudáfrica que vengan cítricos de otros países que no se sabe lo que estamos comiendo yo no lo puedo entender como lo podemos defender el sector la agricultura es un sector estratégico señores y tenemos que defender la muerte pero por supuesto también defender el mar menor sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero todo el mundo tiene que hacer lo mismo que está haciendo la agricultura de hoy día ese cambio de rumbo que decía la profesora Vicente por supuesto hay que hacerlo pero señores la agricultura ya lo está haciendo y no ahora no ahora ¿vale? me gustaría también que los ayuntamientos también lo hicieran también hicieran las depuradoras la regulación de depuradoras etcétera etcétera incluso hasta las correntías superficiales señores vamos a permitir que cada vez que venga una dana se produzca un arrastre de lo que sea de lo que sea y vaya al mar menor ¿por qué se produjo la anoxia? ¿por qué? ¿habéis pensado un poco ¿por qué? ¿por qué? ¿por el agricultor que está regando 30 minutos de pimiento en Fuente Álamo? venga por Dios hombre vamos a ser un poco serios vamos a proteger el mar menor pero también vamos a proteger también la agricultura la agricultura y cualquier otro sector pero respetando siempre el medio ambiente tenemos que convivir aquí no se puede excluir a nadie ¿vale? gracias para finalizar esta primera ronda tiene la palabra Santiago Montalés para muchísimas gracias bueno pues muy buenas tardes yo ante todo pues quiero pues que quiero ante todo pues felicitar a todos los demás ponentes por las brillantes intervenciones que han tenido ¿sí? aquí si quieres bueno es igual no 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 hay problema no hay problema y me ha parecido que ha habido puntos de vista muy interesantes un debate de altura que duda cabe y yo creo que aquí en Murcia lo que tienen que hacer ustedes también es pues cuidar las formas y me parece no quita lo cortés con lo valiente y se puede ser amable se puede exponer ideas yo creo que no se puede personalizar hay que exponer ideas se contrastan esto de las formas tiene su importancia por ejemplo esto de que no se dé audiencia a la comunidad de regantes cuando viene un organismo europeo eso del derecho de audiencia aquí se ha hablado de que el derecho administrativo parece que es algo ya que hay que despreciarlo o algo así ¿no? pero bueno yo no sé me he educado en ese derecho y en ese ordenamiento jurídico administrativo y la audiencia pues tiene valor ¿no? lo que no puede ser es que venga la comisión europea o venga a Europa y no oiga a los agricultores cuando se habla de agricultura es decir este tipo de cosas de formas y de educación y de saber debatir yo creo que es positivo también ¿no? tengo muchas cosas que contar pero también la verdad es que querría ser breve muchas de ellas ya se han dicho por los ponentes anteriores yo la verdad es que me he estudiado a fondo los informes técnicos aquí se ha expuesto en parte alguno por ejemplo todo esto de que se puede llegar a un vertido cero se puede llegar todo el tema que tenemos de problemas de los nutrientes de la masa subterránea todo ese tema lo tengo muy bien estudiado tengo que decirles pero es verdad que hay que ser breve si no queda más remedio ¿no? el tema de los fosfatos que se acaba de decir yo creo que se han dicho verdades aquí como junios ahora ¿no? pero tengo que resumir y decir un par de ideas esenciales ¿no? y con ese ánimo constructivo de debate entonces lo primero que me ha sorprendido algo es todo esto de que el derecho administrativo no sirve para nada el derecho europeo pues para qué ha servido quizás hay un debate aquí que incluso a mí me trasciende ¿no? se ha hablado de que yo he ido a este sitio he ido al otro no sé qué no sé cuál bueno yo no sé yo hombre yo soy un modesto profesor de derecho administrativo pero yo lo que les puedo decir es que nunca había oído hablar de esto de la personalidad jurídica lo digo para los que no estudien los que no estén acostumbrados al derecho que sepan que una persona como yo que más o menos todos los días pues estoy unas 10-12 horas estudiando derecho y bueno llevo así desde los 22 años o así ¿no? y nunca había oído hablar de esto ¿no? y eso de que el derecho administrativo pues es un fracaso y tal bueno pues no lo sé pues igual hay que respetarlo yo tomo nota ¿eh? me he tomado nota es la primera vez en mi vida que lo oigo lo que quiero decirles es simplemente eso que nunca había oído eso y puede ser que tenga razón lo que haya razones en lo que se ha dicho pero lo único que quiero exponerles yo aquí a la sala es que eso nunca lo había oído y es verdad que quizás Murcia pues esté ahora en la cumbre de las ideologías jurídicas más avanzadas y puede ser bueno pues puede ser que uno modestamente me lo digo con cierta ironía es verdad un poquito también ¿no? puede que uno modestamente no llegue no llegue a ese nivel de conocimientos ¿no? filosóficos o ambientalistas puros bueno pues ¿qué voy a hacer? pero yo lo que les digo es que todos los días pues oye pues igual leo unas 15 sentencias 18 más o menos también hago mis dictámenes mis cosas y tal ¿no? y he estado en Alemania 5 años en Alemania que he visto yo toda mi vida por ejemplo en Kila ahí tengo familia por cierto y me he doctorado en Alemania por cierto a mí yo el mar del norte para mí pues es una cosa muy familiar porque me he educado en ese ambiente ¿no? yo lo que he visto en Alemania es que se compatibiliza la industria con el medio ambiente ¿no? yo he visto siempre eso la normativa europea habla de compatibilizar quizás mis conocimientos ya vuelvo a insistir no lleguen a ese nivel que aquí se está planteando ya de cosas tan elucubrantes y abstractas y de tanta importancia y tanto nivel al parecer ¿no? pero yo lo que veo en Alemania insisto es que que se compatibiliza se compatibiliza la industria con el medio ambiente y voy a decir una cosa que me baso en las sentencias del tribunal constitucional porque yo lo que he estudiado la sentencia del contencioso la sentencia del supremo y bueno aquí estoy oyendo cosas que parece que todo lo que he hecho durante toda mi vida pues no sirve para nada porque todo esto al parecer ya pues da igual ¿no? y el medio ambiente que por cierto ambientalista lo somos todos creo pero creo que no se puede uno adueñar del medio ambiente yo soy un amante del medio ambiente también entre otras cosas voy en bicicleta a la universidad y se me ve que cultivo el medio ambiente por las horas de senderismo que hago por las sierras de Murcia también y me entusiasma ¿no? pero un medio ambiente efectivo un medio ambiente que se busque soluciones y no quizás cosas teóricas genéricas que no que chocan que chocan con una tradición jurídica que en España desde los romanos ya tenemos derecho ¿no? después las partidas el pueblo juzgo aquí ha habido derecho toda la vida ¿no? y claro de repente toda la normativa que hay que se suplante que no existe todo eso y que lo único que existe es una figura jurídica que es otorgar personalidad jurídica que no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias me parece todos los respetos pero yo sinceramente no llego a ese nivel pero dudo un poquito de si estamos aquí en Murcia en ese nivel tan avanzado como para decir que el derecho administrativo es un fracaso y no sirve para nada el derecho europeo tampoco sirve para nada la idea de compatibilizar el medio ambiente con la industria que se lleva en todos los países del mundo aquí no no sé si quieren convertir a Murcia yo procedo de una región aunque llevo 20 años ya en estas tierras que quiero mucho por cierto pero procedo de una zona de Castilla y León si quieren convertir Murcia en Ávila o en Soria si quieren yo les puedo contar lo que hay allí y lo que había y lo que hay si es lo que quieren destruir todo eso y que no haya puestos de trabajo pues vayan ustedes a mi tierra y allí ven el ejemplo si es lo que quieren yo sufro mucho con todo eso claro porque ¿de qué estamos hablando en realidad? bueno pues yo lo que les voy a hablar es de sentencias del Tribunal Constitucional de sentencias del Supremo y lo que hay lo que hay en el derecho lo normal lo que yo he estudiado simplemente ahí hay un principio de proporcionalidad y es un debate que planteo aquí en la mesa yo les pregunto conforme a esa jurisprudencia del principio de proporcionalidad si hay una solución que significa que se puede llegar y ojalá no es de tiempo para ello y se ha hablado ya en la mesa de esto si se puede compatibilizar medio ambiente con la agricultura eso es una posible solución yo les pregunto si esa solución existe y se puede llegar al vertido cero si se puede llegar a que no lleguen que de hecho ya es así porque el problema viene como se ha dicho de la agricultura del pasado si se puede llegar a todo eso sin causar daño a un colectivo y la otra alternativa es que no es que aquí lo que queremos es que se quite la agricultura pero insisto habiendo otra que sin perjudicar el mar menor y al parecer técnicamente sería posible y se ha estudiado no perjudicas al mismo tiempo a la agricultura no sé qué prefieren ustedes yo pregunto decir qué prefieren vuelvo a insistir en ello si hay una solución el mar menor vivo eso es lo que queremos todos pero si se puede yo lo que pregunto es permítanme que concluya si hay una posibilidad que es mar menor vivo mar menor vivo pero sin suplantar a la agricultura y otra que es mar menor vivo pero quitar a la agricultura porque sí y si yo les digo si es posible técnicamente porque aquí se está oyendo eso es que los técnicos yo creo que son los que tendrían que hablar aquí es que lo que no se puede es criminalizar y decir yo me quiero cargar un sector pero por qué y por qué no quitamos a los taxistas o quitamos a los carniteros pero vamos a ver si se puede un mar menor vivo yo entiendo por lo que yo he estudiado si se puede un mar menor conforme a medio ambiente se puede hacer eso sin sustituir y eliminar la agricultura y la otra opción es medio ambiente pero hay que quitar la agricultura porque sí yo no sé por qué hay ese afán es que es que les cae mal a ustedes en la agricultura en Murcia yo estudié en la escuela bueno por supuesto de lo que estamos hablando lo dejamos quizás para el debate eso si les parece bien pero yo lo que les informo es del principio de proporcionalidad el principio de proporcionalidad significa que cuando hay una medida menos lesiva y hay otra medida que con el mismo efecto es más lesiva hay que optar está en la ley de procedimiento también hay que optar por la menos lesiva eso es el principio de proporcionalidad yo someto a debate esto por supuesto que todas las opiniones me parecen respetables pero es una reflexión que quizás tienen que hacer y bueno y después llegan otra cosa es que técnicamente necesaria necesariamente haya que eliminar la agricultura yo es que lo que pasa es que eso no se lo he oído a nadie hombre si fuera el caso pues igual sí igual sí ¿por qué no? pero claro si no es el caso porque es que en este debate yo creo que los que tendrían que hablar más son sobre todo los técnicos y juristas no ideologizados los que son neutros y creo vamos no sé y sí técnicos técnicos porque es que aquí se meten los yo mi opinión yo digo aquí mis opiniones nada más pero cuando se meten a mí políticos etcétera y tal pues bueno después la tendencia en derecho administrativo que yo he oído toda mi vida la tendencia que yo he oído toda mi vida es que el derecho penal administrativo y con todo mi respeto hacia Eduardo Salazar y a quien no era no era buena y no quita lo cortés para lo valiente él tiene unas ideas me parece muy lógico que las defienda además está defendiendo sectores ambientales lo raro sería que no defendiera eso él está en su obligación ética y moral de hacer eso de defender esos intereses pero bueno yo les digo también mi opinión en la tendencia normal el derecho administrativo lo que opina la mayoría de todos los catedráticos a nivel nacional es que el derecho penal llevado al derecho administrativo no es una solución buena esa tendencia aparte que es arriesgada sé que aquí en Murcia se lleva bastante al parecer parece que saca el oro a uno mucho siempre el penal bueno yo tengo mis dudas porque por naturaleza soy bastante escéptico y eso de criminalizar claro si el derecho fuera matemáticas y dices voy a criminalizar contra ese que está claro que es un culpable con tu mano a citar igual bueno pero es que como esto es todo tan interpretable tan manoseable tan manejable tengo pequeñas dudas de que si al final van a pagar ahí los que menos lo merecen los que se saben defender peor el pobre hombre de no sé dónde que no pague después las culpas en que tiene que pagarlas soy un poco escéptico con esto del derecho penal pero yo y toda la doctrina yo lo que les informo es del derecho administrativo normalito el que yo me sé esas cosas tan tan sofisticadas pues la verdad es que igual todavía no he llegado a estudiarlas igual lo tengo que meter en el programa y aprender más pero de momento es lo que les puedo contar y es lo que hay después las medidas de las medidas de de por ejemplo pues hay eliminar toda la agricultura crear un paraíso forestal o lo que sea tan bueno pues bien se puede se puede plantear pero yo lo que les digo en el derecho administrativo que yo sé que igual aquí hay gente que sabe mucho al parecer y tal pero bueno yo lo que sé es que eso siempre conlleva indemnizaciones conlleva indemnizaciones pero yo no sé si han pensado en esto también es decir que vamos a ver ya no solo es si hay posibilidad de defender el mar menor que haya vertido cero y que además la agricultura no salga perjudicada pero es que además en la balanza ponemos que hay que pagar indemnizaciones muy cuantiosas quizás también sea un factor a la hora de valorar ese principio de proporcionalidad piénsenlo pero claro yo en derecho administrativo esto ya surgió en el siglo XVIII en el siglo XVIII siglo XIX nosotros en España aunque se diga que el derecho administrativo aunque se diga que las garantías jurídicas son muy recientes y tal yo lo que les puedo también contar es que de derecho administrativo llevamos unos 200 años es decir que no se inventó en el año 75 y nada hubo distinto en la época de los años 40, 50 que no fuera anterior en los siglos XIX esto es una tendencia jurídico-administrativa con garantías y en España siempre lo que yo he visto es que si perjudicas a un colectivo y le quitas sus derechos ese colectivo tiene un derecho de indemnización hasta ahora es lo que yo he visto siempre el poder público puede expropiar el poder público puede crear un parque deforestar puede hacer todo lo que quiera pero tiene que indemnizar y claro el derecho a la indemnización a veces parece que se obvia pero este es un país de tradición y saben voy a nombrar una palabra de tradición liberal lo digo porque lo aluarte de lo que he podido oír en la concepción de fondo de la primera exposición está que hay una concepción de justicia social que deriva en la ecológica ya pero es que quizás tengamos que empezar a pensar que lo más correcto en derecho no sea solo lo social ahora las últimas tendencias en lo que yo modestamente sé es que lo liberal también cuenta lo liberal significa lo liberal significa que hay que pagar que hay que indemnizar esto no es un país totalitario donde se priva de derechos y no se compensa y claro yo entiendo que el colectivo agrícola tendría que abonársele también por esas mermas de sus derechos entonces claro si ponemos en la balanza que ya no solo es que puede haber un mar menor limpio sin perjuicio de la agricultura sino que además hay un tercer factor que las indemnizaciones pues pongan todo eso en la balanza y veamos a ver nivelando donde queda el principio de proporcionalidad bueno yo realmente tampoco voy a añadir mucho más simplemente mostrar insisto eso sí mostrar el respeto hacia todo tipo de opiniones las que hay aquí en la mesa las que se digan después creo que esto es un debate que se puede llevar en términos también de amabilidad pero y bueno lo más importante se me estaba olvidando decir el tema clave en el mar menor al parecer es un problema de inactividad y ya termino un problema de inactividad administrativa un problema de inactividad de que no se están haciendo las obras se ha apuntado aquí por Manuel Martínez y seguramente también por otros ponentes si no me he dado cuenta pero el caso es que hay un problema de inactividad en el sentido de que si se cumplieran todas las infraestructuras todas las obras necesarias si se invirtiera aquí dinero pues al parecer podríamos llegar a el vertido cero a la ampliación del mojón podríamos llegar a todas las infraestructuras pero la agricultura como acaba de decir el anterior ponente es que oiganlo es que es un catedrático de especialista en la materia no es la agricultura actual la que causa perjuicio esto viene bueno pues hagamos medidas para conseguir los retos técnicos y eso pasa por infraestructuras y pasa por romper la inactividad lo que no se puede es que la administración no haga nada no haga nada es que la solución al problema yo creo que está en los políticos y las administraciones son los que tienen que hacer algo aquí entonces lo que tienen que hacer es dar soluciones al problema es que el problema está ahí tienen que dar soluciones entonces eso se llama el derecho administrativo y ya termino del que yo me he estudiado se llama inactividad administrativa artículo 29 de la ley de 13 de julio de 1998 el apartado primero artículo 29 forma de inactividad claro que no se puede es estar inactivo y incluso como he oído al parecer que se firma ah firmo ya la declaración esta que me merece todos los respetos y me la voy a estudiar pues acaso yo tengo que aprendérmela bien pero lo que quiero decir es que no la conocía una declaración de este tipo que se ha comentado en derecho normal no se conoce pero como un político dice ah lo firmo y con eso ya como firmo esa declaración pues yo ya no quedo fuera de la responsabilidad pero es que usted no puede firmar para exigirse de responsabilidades perdón es que usted lo que tiene que hacer es buscar es que es usted el que tiene que solucionar el problema no firmar y decir la culpa es de bueno del pobre hombre este del agricultor de no sé dónde bueno yo creo que no es usted político no solo él todos los políticos los responsables son los que tienen que buscar aquí soluciones y si no las hay pues habrá que seguir tirando del maldito derecho administrativo que es lo que tenemos hay muchas leyes que creo que no se pueden de repente obviar y decir toda la legislación no existe ah no existe la legislación el derecho europeo es que es una a otro fracaso hombre hay derechos hay leyes hay sentencias yo empezaría por estudiar eso una vez que sepamos todo eso bueno pues pasemos al sobresaliente estudiando otras alternativas siempre que ayuden pero no suplantando lo que hay que es un derecho administrativo aquí tenemos un profesor en la mesa de derecho administrativo por lo menos de lo que pone en el panel pero yo no sé lo que opinará él de esto de que es un fracaso todo yo procedo en la universidad de Alicante donde la cátedra que yo ocupo era de Ramón Martín Mateo y que era un profesor ambientalista siempre he visto que el derecho administrativo se vincula al derecho ambiental y es una rama del derecho administrativo en fin pues no les quiero aburrir más pero les he contado mis conocimientos hasta donde llegan y tomo nota de aprender en la medida de lo posible muchas gracias aplausos gracias a profesor exigencia cada vez es mayor vamos a hacer lo siguiente en una ronda de alusiones y de respuestas mutuas para hacer un poquito de feedback de 3-4 minutos por ponente y además intentar concluir la intervención o el debate y si posteriormente el público lo tiene abierto pues establecer una pequeña ronda de preguntas para su participación dicho esto si alguien quiere comentar para romper el hielo invitaros a para ello gracias vamos a ver yo me he limitado antes a exponer yo creo que ha sido aburrido también una serie de actuaciones que hemos emprendido por parte de los agricultores y de los regantes pero claro al final hay que hacerse algunas preguntas ¿por qué llega un momento que dicen que se explotan los pozos ilegales? pues sencillamente porque de los 122 estómetros que teníamos asignados del trasvase pues no venían cuando no vienen cuando te falta pues lo buscas en cualquier sitio si el trasvase hubiese suministrado los 4.000 metros cúbicos por hectárea que tenemos asignados no habría pozos ni habría desalobradoras ni nada de ese tipo eso era muy fácil o sea cuando me decían algunas veces que hay desalobradoras funcionando tienen que parar ponganme usted 5 metros cúbicos por segundo en el canal del trasvase y se paralizan todas inmediatamente que no hace falta la guardia civil y luego también hay un tema que yo considero importante se está se identifica el campo de cartagena la comarca del campo de cartagena con las zonas regables de la comunidad de regantes del campo de cartagena las zonas regables están delimitadas están delimitadas con el decreto del año 1972 y después por el instituto de reforma y desarrollo agrario están en internet se pueden ver se pueden ver incluso las tuberías y todo nuestra página web se puede conectar al igual que todos estos proyectos estudios y análisis que hemos están todos colgados ahí están a disposición del público y no se han modificado pero es que hay otra zona que es la comarca del campo de cartagena que es mucho más amplia que las zonas regables de la comunidad de regantes y bueno que nosotros no tenemos ninguna competencia o sea yo por ejemplo todas mis competencias finalizan donde tengo el límite de la zona regal igual que el alcalde de Murcia pues no tiene competencias en Cartagena o en otro ayuntamiento ¿no? nosotros no tenemos competencias dentro de nuestra zona regable y les puedo asegurar que el agua que se asigna se asigna por un ordenador con un sistema de información geográfica donde está por polígono y parcela catastral se divide el agua que tenemos por la superficie y eso es lo que se corresponde y se controla todo informáticamente o sea que en ese sentido no puedo hacer nada otra cosa es que por ejemplo como ha comentado el profesor Salazar hay hectáreas ilegales bien ¿sí? han detectado mil y pico son las que han desconectado hasta el momento de las 10.000 estamos bajando pero claro si tenemos en cuenta que el año 2003-2005 aquí tengo un ingeniero que firmó el informe con la desaloradora con la desaloradora de Eva del Estisco se pusieron en marcha aproximadamente unas 2.500 o 2.000 hectáreas de regadío ilegal que lo hizo la administración fuera de nuestra zona que tenemos que ver nosotros yo tengo nada que ver con esa historia ni además ni puedo evitarla en su momento lo planteamos ya avisamos que efectivamente se iba a producir una ampliación de regadío pero bueno lógicamente no está dentro de nuestras competencias ni está en nada puesto que lo hizo la administración y concretamente Aquamed el Estado español que es una empresa estatal cuyo titular parece el Estado ya sabíamos que se iba a producir la palabra de eutrofización no es nueva yo la conozco hace mucho tiempo y no soy experto todas las todas las las actuaciones que he comentado estaban encaminadas ahí yo tengo una carta de la ministra de Cristina Narbona tenemos una carta diciendo que las obras de la ampliación de los trenes de los trenes los trenes de captación para que no sé si alguien no entiendo que a lo mejor alguien no sabe lo que es un tren que me disculpen no es menospreciar su inteligencia su conocimiento un tren es una tubería subterránea donde hemos hecho una zanja donde el agua que está llegando ahí cae por esa tubería que está perforada o está sin juntas llega a un depósito se casta y se trata y se puede reutilizar porque no nos sobra el agua en esta zona no podemos estar pidiendo agua afuera y si tenemos un agua aquí que podemos utilizar no utilizarlo yo la verdad es que me endemonio vivo cuando estoy oyendo que no se puede coger el agua de la zona del Albujón para tirarla al Mediterráneo pero ¿quién está hablando de eso? eso no se hacía así las instalaciones me llama la atención Eduardo si me permites te llamo por tu nombre entre tus teos que no conociese las instalaciones del Albujón me llama mucho la atención la verdad es que están ahí yo os aseguro que funcionaban porque las puse en marcha yo las he gestionado yo funcionaban hasta que la administración dijo no y hasta la confederación dice no te produzco la renovación de la concesión y a los tres meses empieza es que los regantes tienen que solicitar la concesión pero oiga si usted me la caducó hace tres meses pero ¿de qué estamos hablando? bueno pues los regantes volvemos a pedirla volvemos a pagar volvemos a pagar las adjudicaciones que hace la confederación a las empresas que llega y adjudica a la empresa a tal un millón de euros por la explotación pues mire usted cuando funcionaba la planta pagando energía pagando todo que lo que consume energía de verdad es la desalación la desalobración nunca hemos llegado a esas cifras y ahora estamos pagando por un agua con 7 u 8 mil micro 100 de conductividad un agua que tenemos que diluir en el trasvase y que estamos haciendo un esfuerzo para que no llegue al mar menor otro tema importante la red de saneamiento yo estoy muy cansado ya de llegar y decir bueno es que no puedo mirar en tiempo real los alcáceres por ejemplo los alcáceres 5.600 6.000 de conductividad eléctrica tiene inclusión hay sótanos que están deseguando a la red lo sabemos todos los que son hay muchos ¿vale? ¿y qué hacemos? si cumplimos la ley estrictamente no tenemos agua para diluir la podemos diluir porque tenemos agua del trasvase la dejamos ahí se va por el canalito por el D7 a la rambla perfectamente como hacía antes la anterior depuradora que hace solamente 8 o 10 años que se está utilizando y porque nos tuvimos que gastar casi 3 millones de euros en hacer las conducciones para poder utilizarlas porque la administración construyó la estación depuradora y la dejó allí y cuando se hizo la anterior del lagunaje recuerdo perfectamente no teníamos teléfonos móviles me llama el alcal el alcal Paco corriendo me dice oye busca a un regante que viene el ministro a inaugurar la planta se ha llenado el embalse y ahora ¿qué hacemos con el agua? entonces pues no porque hacía un devastado de sólido y se echaba al marmerón pero la culpa la tenemos los agricultores la estamos utilizando ¿eh? todas dichos las de los alcaldres porque es una de las que está allí San Pedro del Pinatar tiene momentos donde le entran puntas de continuidad de 64.000 cogemos y para colmo estamos pagando y estamos soportando extratar unos volúmenes de agua que no se deberían tratar porque tienen intrusión marina porque las redes están mal porque se desaguan sótanos y eso no se debería tratar en la estación depuradora se deberían tratar por otra vía no teníamos que por qué estar depurando o tratando un agua que no corresponde pero eso no pasa nada no pasa nada o sea continuamos los malos son los agricultores lo que he comentado antes vamos a ver Eduardo me remito a ti con todos los respetos puesto que has hablado del tema y a mí no me corresponde no lo voy a hacer aquí el que no cumpla la ley lógicamente tendrá sus consecuencias por supuesto pero vamos a ver nosotros queríamos ampliar el mozón porque queríamos obtener más agua y que no llegara agua allí pero parece que no interesa interesa que exista un problema todo esto se paralizó en el año 2018 y no pasa nada ha estado parada ahí un montón de tiempo y no pasa nada la han parado las administraciones no nosotros luego claro ¿qué pasa? lo que teníamos ahí pues voy a poner un ejemplo a ver si soy capaz de hacerlo bien tenemos nuestra urbanización tenemos nuestra red de saneamiento pues bueno pues parece ser que ahora la estación depuradora no funciona bien que es lo que ha ocurrido y entonces después de haber pagado nuestra cuota de enganche y todo lo demás me refiero a los almoraductos existentes y ahora nos lo quitan nos quitan la red de saneamiento y entonces ¿qué hacemos? los culpables somos nosotros en vez de finalizarla en vez de completarla en vez de mejorarla en vez de ampliarla cuando ya se había propuesto e incluso estábamos dispuestos a satisfacerlo a los agricultores pues no eso no vale tenemos que continuar con el problema yo creo que lo voy a dejar ahí vamos a ver y hay otra cosa importante yo creo no lo digo yo yo no soy no soy abogado no he estudiado derecho pero simplemente voy a decir una cosa señora Vicente lo dice el fiscal superior el problema del mar menor no se arregla en los tribunales el problema del mar menor se arregla abordando infraestructuras y solamente le voy a decir una cosa un poco como conclusión las infraestructuras del mozón tienen capacidad la desalobradora con su red de captación que nadie sabe dónde está porque no tiene un impacto visual o esto está subterráneo nadie sabe dónde está yo sí sé dónde está puede tratar unos 4 o 5 hectómetros cúbicos y si la subimos a máximo rendimiento olvidándonos de funcionamiento en horas juntas de energía o sea perdón en horas valles de energía o en horas baratas podría llegar incluso algo más hasta 6 u 8 hectómetros cúbicos si la descarga que dice la administración que hay del acuífero al mar menor tanto de modo subterráneo como la ridiculez esa de los 90 litros eso me lo bebo yo y no pasa nada es un chocolate del oro en 630 millones de metros cúbicos que tiene el mar menor eso es una ridiculez eso es algo visual que no sirve para nada es absurdo lo mismo la que entre como que no entre porque eso ni va a bajar la salinidad del mar menor y la cantidad de nitratos que apuestan 90 litros por segundo son 2.700 metros cúbicos eso es una chorrada pues que me lo permitan hoy lo he estado escuchando en la comisión interadministrativa son unas chorradas señoras y señores unas chorradas eso sí lo mismo que si vertemos una coca cola eso no sirve para nada eso no es lo que el partidio ni lo que está perjudicando la gran cantidad de agua está estrando por debajo y no solamente por la rambla del Arbujón aquí hay un profesor catedrático que lo podrá decir precisamente entra más por la zona donde está el Venezuela por la zona del Opagán por la zona norte es donde el acuífero descarga más cantidad que precisamente en la rambla del Arbujón porque hay una zona que es poco permeable si eso estuviese funcionando podríamos estar captando entre 40 o 60% del agua que está descargando el acuífero al Mar Menor que están las instalaciones hechas que están construidas que no están en estado de deterioro como dicen hay que reponer el bombeo del Arbujón señoras y señores el bombeo del Arbujón funciona perfectamente ya quisiera la Confederación Hidrográfica del Segura pues el resto de administraciones tener instalaciones de ese tipo funciona perfectamente no necesita nada es una tubería de 11 kilómetros que tiene una patología en los carretos de montaje las juntas de los tubos se deshacen y todo ese problema señores una tubería de 11 kilómetros que es el chocolate del loro construirla eso es el problema pero no lo hacemos ya me quedo en los intereses lo único que digo es que si esto estuviese funcionando posiblemente el mar menor a día de hoy no hubiese tenido esos episodios no tendría esos problemas y tendríamos tiempo para analizar todo para adoptar todas aquellas medidas que contribuyan para que el mar menor esté bien repito nadie lo quiere alguien lo puede querer igual que yo o igual que muchos yo no soy especial pero me he criado allí vivo allí me he pasado toda la vida le he dado muchas vueltas encima de uno esquíes al mar menor y nadie lo quiere más que yo que nadie venga a darme elecciones ni de Europa ni de ningún sitio otra cosa es que nos permitan hacer las cosas y que efectivamente no solamente ya es que las administraciones cumplen su parte y nos permitan a nosotros hacer la nuestra pero no eso no se hace criminalizándolo ni se hace con toda esta historia se hace trabajando se hace poniéndonos de acuerdo que yo sepa no ha habido ningún tipo de reunión de cara a la visita a esta comisión donde aquí hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en qué hay que hacer cómo hay que hacerlo cuáles son los tiempos cuál es urgente cuál es lo que no es urgente si el enfermo está en la UCI como digo tendremos que hacer un tratamiento de urgencia esto no lo ha escuchado usted pero si me van a permitir sí un tratamiento tendremos que hacer un tratamiento de urgencia y aplicar el resto de medidas por supuesto que sí todas nosotros participamos anteriormente también hicimos una una recolecta de firma para evitar que se cerrara se pusiese fecha de calcular el trasvase en el año 2015 también lo hicimos conseguimos más de 500.000 firmas y la verdad es que fue una historia apasionante mucho trabajo mucho esfuerzo fue apasionante yo lo felicito o sea que en ese sentido chapó y vuelta a ruedo sí he echado en falta algunas cosas yo he preguntado en tres mesas y me decían oye ¿quieres firmar para salvar el mar menor? y bueno sí pero ¿cómo lo vamos a salvar? ¿eh? y bueno pues no me lo explicaban tampoco me decían nada ¿eh? bueno hay muchas personas que me dicen han firmado pero ¿sabes cómo se va a hacer? no sé pero si es que yo quiero salvarlo claro todos queremos salvarlo ¿eh? por supuesto entonces yo en ese sentido no tengo nada que decir lo único que digo es que las técnicas de cultivo han cambiado que los agricultores hemos tratado hemos tratado no somos doña perfecta ¿eh? hemos tratado de cumplir con nuestras obligaciones hemos puesto encima de la mesa muchas cosas para que esto pueda ser compatible para que podamos seguir viviendo porque repito eso de eliminar la agricultura mucho cuidado mucho cuidado los años 60-70 el tema estaba mal agricultura no había y entonces pues mire mirad esto puede ser muy bonito puede ser una zona verde muy bonita pero el 60 o el 70% de los que estamos hoy aquí o de los habitantes que estamos en esta zona posiblemente tendremos que irnos de aquí porque con lo que había antes con la explotación del acuífero y con todo lo demás solamente aquí no se puede vivir no se puede no se puede mantener esta actuación si esa es nuestra zona la región que queremos desde luego adelante yo no es la que quiero la que quiero es que podamos estar aquí todos que podamos vivir todos que los ciudadanos que están los turistas puedan venir y puedan tener por supuesto el mar menor como todos queremos que esté lo mejor posible por no decir perfecto puede ser un lugar idílico pero eso hay que hacerlo con muchas otras actuaciones por ejemplo la isla 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 ahora está dedicada a ratas y gaviotas cuando antes había unas personas que la cuidaban cuando podíamos ir allí a comer a tomar unos michirones o a tomar un cardero o tal y sin embargo ahora está llena de porquería de ratas eso creo que no es lo mejor y los turistas no vienen a ver eso los turistas vienen a ver otra cosa gracias antes de continuar a decir un par de cosas la primera que la profesora Vicente por las cuestiones que hemos mencionado anteriormente le demos la prioridad en el turno de alusiones y por favor que nos ceñamos un poquito al tiempo dado que principalmente porque el edificio cierra y si nos quedamos un ratito más ya tenemos que estar toda la noche y entonces sí que no nos caigamos muchas gracias voy a ser muy breve y solamente por alusiones he seguido todo el debate desde abajo ya hemos terminado el recuento tenemos todas las cajas preparadas pero ahora hay que llevarlas al restaurado entonces le he dicho a mis compañeros que me esperen un poco para poder responder por alusiones primero al profesor Santiago y luego a mi compañero Manuel el profesor Santiago ha dicho dos cosas que yo no he dicho por lo tanto pues tendrá que corregirlo yo no he dicho en ningún momento que el derecho administrativo no sirva para nada he dicho el derecho administrativo ambiental ha fracasado es muy diferente y la segunda cosa que yo tampoco he dicho es que la iniciativa legislativa popular para reconocer derechos propios al más menor significa que todo lo que ha hecho el derecho administrativo y que todas las normas de protección ambiental no sirven para nada eso yo no lo he dicho lo que hace el reconocer derechos subjetivos a una entidad natural como el más menor es vamos a ver para poder protegernos en derecho la figura más avanzada es el derecho subjetivo es como la minoría de edad cuando tú alcanzas la mayoría de edad los derechos tú eres el titular y los puedes ejercer por tanto no quiere decir que si en la mayoría de edad tu padre ha defendido tu derecho a la educación cuando tú seas mayor de edad ya dices ese derecho no lo utilizo porque era en la época de mi padre no quiere decir que cuando tú tienes derechos subjetivos te vas vas a defender cómo desarrollar tus propias capacidades y necesidades por tanto todas las leyes que los favorezcan se van a seguir van a seguir siendo valiosas pero ahora se va a defender desde una talalla distinta que es desde el mar menor el mar menor es el que tiene que ser escuchado el mar menor es el que tiene que dictar sus necesidades para poder seguir viviendo como un ecosistema para su conservación para su protección y para su recuperación no quiere decir que las demás normas no existan sino que el sujeto jurídico ya no va a ser la administración va a ser el mar menor entonces esas dos cosas es muy importante aclararlas y bueno y luego a mi compañero a Manuel le quería decir también algo que no tiene por qué saber pero que es importante saberlo porque la figura jurídica de darle un derecho a un ecosistema es una figura jurídica nueva entonces que las personas que estaban en la mesa no supieran como todo el desarrollo jurídico es normal pero todo el mundo entiende la diferencia entre algo que no tiene derechos y algo que tiene derechos y cuando empezaron las dos grandes mostandades en el mar menor la gente se convirtió en la voz del mar menor y quería defender los derechos del mar menor eso lo entiende todo el mundo porque cuando hay un paso tan grande como el de dar derechos a la naturaleza no solamente se aprenden las universidades no solamente se aprenden los que sabemos derechos sino que eso se aprende con el corazón y con la emoción y que yo no dudo que quiera usted al mar menor no lo dudo lo más mínimo yo sé que seguro que lo quiere muchísimo porque todos los murcianos y las murcianas queremos al mar menor entonces entenderá que son los derechos del mar menor pero eso no se va a solucionar con normas administrativas se va a sostener escuchando las necesidades del mar menor el turno de palabras de público salirá posteriormente a través yo soy ingeniera agronoma pero si estamos en realidad en la universidad negra porque nosotros podemos hacer nuestra realidad nosotros le enseñaron a hacer una práctica agrícola asequible desde el año 99 y que nos está trabajando y bueno ya como ciudadana dice los ciudadanos saben de lo que hablan cuando cuando le hablamos del amor al mar menor y de lo que es que hable el mar menor yo no lo entiendo o sea todavía no sé me apunta aquí una serie de preguntas porque no sé lo que implica la ILP para un ciudadano como yo de a pie que no entendemos de derechos en esa en esa habla del mar menor me pregunto que quiénes serán los que eligen qué tipo de derechos y obligaciones van a tener esas personas que hablan de mesa de guardianes una vez que se debate ese prueba y esa ILP qué primeras actuaciones se van a llevar a cabo tienen identificados esos actores a los que se van a demandar cómo se va a proceder a denunciar a demandar es que yo no sé si me voy a echar una crema cuando me bañen el mar menor si me va si alguien me va a venir a denunciar es que no entiendo lo que implica se van a demandar a particulares a empresas ayuntamientos ribereños la comunidad autónoma y si hablan de una transición al modelo económico que hay actualmente cuál es la alternativa que le están ofreciendo a 50.000 puestos de trabajo que están comiendo ahora mismo de la agricultura qué tipo de transición qué tejido empresarial resiliente van a proponer para esas familias que están comiendo porque es que yo todavía no le he escuchado hablar en positivo solamente de corazón de inquietudes que está muy bien yo quiero me encanta escuchar a la gente que habla con pasión pero me gustaría también saber a qué nos atenemos con todo esto ¿vale? yo no le he tratado como todos los que han sido me he dicho que el mar menor pero es solo como una jurista entonces todo lo que tú me has preguntado te lo puedo explicar con mucha claridad y para que lo entiendas porque me dedico precisamente a explicar vamos a ver el que el mar menor tiene derechos para que tú lo entiendas y lo entiendas a todo el mundo la diferencia con ahora va a ser tú sabes que las mujeres tu abuela a lo mejor no tenía derechos mi abuela no los tenía no podía ir a la universidad no podía estudiar no podía salir de España sin permiso de su marido mi madre por ejemplo fue la primera generación que sí que pudo estudiar los pueblos indígenas no tenían derechos hasta hace poco los niños hasta los años 80 tampoco tenían derechos es lo mismo el que tú no tengas derechos aunque tengas un tutor y proteja o garantice tu bienestar que el que tú lo tengas la diferencia es muy grande ese es el cambio de ser titular de derechos por eso en derechos hay como una graduación primero están los principios que son como directrices están los valores lo que tú dices que estamos asumidos a la ética o al corazón pero luego están los derechos subjetivos es algo que tú como persona tienes un ámbito garantizado para proteger tu derecho a vivir a tu protección y a tu conservación y eso es lo que va a tener el mar menor porque la vida no es patrimonio de los seres humanos ni el actuar para defender tu esfera de interés es patrimonio de las empresas ni de las corporaciones sino que si de algo es patrimonio es de la naturaleza que es el centro de la vida por eso ahora le vamos a reconocer jurídicamente el valor que tiene la naturaleza ¿cómo? otorgándole derechos propios esa es la diferencia ¿cómo eso se va a llevar a cabo en el en el marco administrativo y judicial? mira cuando se dieron derechos en el siglo XIX a las corporaciones pues se dio un marco de actuación ¿cómo va a actuar una universidad? la universidad tiene piernas para andar la universidad hay personas que la representan eso es lo que va a pasar con el mar menor eso está en la iniciativa legislativa popular en el artículo 1 se reconoce personalidad jurídica en el 2 la carta de derechos en el 3 lo que tú me has preguntado ¿quién va a representar al mar menor? entonces hay tres figuras independientes si te lees la iniciativa legislativa la podrás ver si entiendes algo yo te lo explico hay tres figuras independientes que forman una corporación esas tres figuras independientes son el comité de representantes que estará la administración central la administración autonómica y la novedad respecto a esos comités que también contemplan otras leyes de protección tanto de la comunidad autónoma como las propuestas por ejemplo de leyes urgentes de la ministra la novedad respecto a cuando el mar menor tenga derechos es que van a haber más números de ciudadanos que de administración porque ya no confiamos en la administración la administración tiene que estar y va a estar la administración del estado y la administración autonómica va a estar en el comité de representantes pero habrá más números de ciudadanos el comité de seguimiento lo que estoy contando está funcionando en todos los ecosistemas con derechos propios el comité de seguimiento ahí estará la administración ribereña estarán todos los municipios ribereños Cartagena San Pedro del Pinatar San Javier los cuatro ribereños y también los tres que están en la cuenca pero habrá ciudadanos y mayoría de ciudadanos tanto del turismo de la agricultura de la ganadería entonces esos ciudadanos que se van a elegir hay varios procedimientos se pueden elegir o bien por referéndum locales o bien se pueden elegir por medio de una mediación eso se establecerá ya cuando se desarrolle esa ley pero bueno eso es como se va a gestionar una cosa es y luego un comité científico independiente que va a tener las dos características del comité de las naciones unidas que no va a cobrar por eso entrará dentro de su trabajo y además que sean científicos de reconocido prestigio entonces esos tres comités el comité científico siempre va a estar acompañado a los otros dos esos son la defensoría del mar menor ¿quién va a poder defender al mar menor? cualquier ciudadano y ciudadana pero como decía el compañero Manuel eso no quiere decir que nos vayamos todos a los juzgados corriendo eso quiere decir que vamos a ir a los juzgados cuando se violen los derechos del mar menor y esté probado que hay una violación de su derecho a vivir de su protección de su conservación pero el que todos los ciudadanos vamos a poder hacer es exigir que esos derechos del mar menor esas leyes que decía el profesor que si ya no servían para nada que protejan la naturaleza que se ejerciten es decir es como si ya los niños tienen derecho a la educación pues se ejercida el derecho a la educación no nos vamos a ir al focoa corriendo para denunciar el que no hay derecho a la educación es decir cuando se tiene un derecho subjetivo lo primero que ocurre es que ya te has incorporado a la garantía de tus derechos y eso tienes que respetar toda la administración y todos los poderes del Estado si los respetan no tendremos que ir al juzgado iremos al juzgado cuando no se respeta si no todos tenemos derecho subjetivo estarían los juzgados colapsados no podrían andar entonces no sé si he respondido a tus preguntas pero bueno por lo menos lo he tratado pero si los juzgados van a la misma velocidad que ahora desde luego ya podemos tirarnos de cabeza al río porque nos podemos dar por muertos si cualquier cosa lo van a resolver dentro de 10, 12, 14 años pues mal camino tenemos no precisamente la iniciativa de legislativa popular una de las cosas que pretende solucionar es eso porque habrá un principio de pronatura en el momento que haya un daño probado ya no ya inmediatamente se podrá entrar por procedimiento de urgencia habrá un procedimiento de oficio para que no haya ningún coste es decir lo que tratamos con esto es de solucionar el por qué ahora como dice él un procedimiento se abre en 2017 y estamos en 2022 y todavía ahora es cuando está empezando a avanzar eso es lo que tratamos de evitar todo lo que está pasando ahora de que estamos bloqueando el mar menor y que no hay soluciones que veamos nosotros porque eso te puedo contar el discurso que tú quieras pero todos los que estamos aquí sabemos que el mar menor está muy mal y que han habido leyes y más leyes y dinero y más dinero y no ha funcionado eso lo sabemos todos los que estamos aquí entonces lo que estamos buscando con esta iniciativa legislativa popular es cómo funciona el derecho el derecho siempre funciona creando nuevos modelos que tratan de resolver modelos que no han funcionado si no hay ninguna pregunta más me están esperando para llevar las cajas al restaurado comentaba Santiago que ha leído mucho ¿que ha leído mucho? que ha leído ha leído ha leído mucho pero mucho mucho que lee si nosotros nos dedicamos a leer nos pagan por leer y por pensar pero dice claro que le sorprende que jamás ha encontrado nada parecido a esto nada ¿a la ILP? sí yo creo que hay algo en Colombia yo también leo no perdone ¿por qué se dirige a la profesora? ¿por qué no se dirige a don Santiago? no es que yo tengo aquí los datos yo tengo aquí todos los datos no, no tengo aquí todos los datos yo los puedo dar a todos no a todos por un poquito de respeto está claro que el único cortejo es la sabiduría porque para eso estamos en la universidad pero puedo responder al que te dice en estos momentos también le decimos que ningún ponente ninguno de estas veces está respetando los tipos que se dieron y estamos dando libertad para eso ni a profesora Vicente ni al señor Martínez ni ninguno y yo estoy siendo flexible con eso pese a que el público ya está cansado entonces si nos vamos a dirigir vamos a ser poco concisos porque primero nos van a estar y segundo estamos cansados contundencia y de hecho pues me permitís voy a poner un cronómetro porque como digo se está yendo un poco de más gracias bueno le voy a decir al profesor documentos oficiales puede consultar el programa de Naciones Unidas Armonía de la Naturaleza cada año sale un informe en el que se da cuenta se da cuenta de todos los países que tienen reconocida personalidad jurídica o su ecosistema y puede consultar el último pero cada año sale un informe del secretario general de Naciones Unidas diciendo que países le puedo decir algunos datos en Estados Unidos más de 30 pueblos Pensilvania Ohio Viscontia La Joma Oregón California Virginia Maine Florida Maryland tienen leyes que otorgan a las comunidades y ecosistemas personalidad jurídica en Canadá el río en Quebec en América del Norte el pueblo de Ohio en América del Sur Ecuador Bolivia Colombia el río Atrato la mazina colombiana en Oceanía Nueva Zelanda el río Guanganí en la India el gangue del Yamura en África Uganda en Europa los que he dicho todo esto está en documentos oficiales en el libro los derechos de la naturaleza y en el programa de Naciones Unidas o sea que lo puede consultar cuando quiera no son dos son muchos son muchos por favor cuando se dirija a mí me indique que me parece muy bien diga lo que yo digo pero no diga lo que yo no digo en ningún momento he dicho que el derecho administrativo mental no es siempre para nada aplausos el fracaso no es del derecho administrativo es del derecho administrativo ambiental para mí vamos en mi modesta opinión decir que es el fracaso del derecho administrativo ambiental es como decir el fracaso del derecho administrativo de funcionarios o el derecho administrativo de urbanismo el derecho administrativo es muy amplio pero eso es derecho administrativo ha dicho derecho administrativo ambiental entonces eso no me retraso en lo que he dicho porque creo que es lo que he dicho es decir está hablando del fracaso del derecho administrativo No, 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 perdone. Cuando yo empecé a solicitar la decisión doctoral, no existía el derecho administrativo ambiental. Estoy hablando yo ahora. No, no, es que lo que estáis diciendo no es correcto. No, 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 es que el derecho administrativo ambiental no es el derecho administrativo. Ah, no es el derecho administrativo. En los años 80 no existía el derecho administrativo ambiental. Bueno, pues entonces hable, déjeme acabar, por favor. Si es amable, vamos a mantener las formas. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Vamos a ir. Entonces diga derecho ambiental, pero si me está diciendo derecho administrativo ambiental, no se entiende derecho administrativo. No, es que el derecho administrativo. Pues no lo diga, no lo diga. No lo diga, el derecho administrativo. Eso es lo primero. Bueno. No, no es correcto. Vamos a decir de acuerdo. Bueno, pues mire, perdone, perdone si… El derecho administrativo… Vale, pues habrá que… Ya, pero quiero concretar. El derecho administrativo ambiental es nativo a partir de los años 80 y el derecho administrativo lleva muchísimos años. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, vamos a… Tomo nota, tomo nota para aprender y yo estoy aprendiendo mucho, ya lo digo hoy aquí, me parece muy bien y tomo nota. Muchas gracias. ¿Entendrificar? Sí, aquí va a decir que… No, no, sí, ya. No, no, que tomo nota, tomo nota de estos aprendizajes. Estas declaraciones no se ignoran cuando quiero decir. Lo que pasa es que son… Pues no sé, esto me recuerda, no sé si es adecuado hacer una broma. Me acuerdo una vez que había un catedrático en Corrientes, en Argentina, que le llamábamos el doctor confianza legítima. No se moleste usted, que es una broma nada más. Porque lo digo para bajar un poco la tensión, porque a ver si acabamos aquí siendo amigos, a ver si acabamos siendo… Perdona. Y ahora yo también puedo gastarlo de la broma. Bueno, pues entonces me recuerda un poco al doctor confianza legítima, que era el doctor, el que se había estudiado eso, el doctor… El doctor solo sabía de eso y había un libro y otro libro de eso y tal. A mí esto me suena que, no sé, digo en términos académicos como que usted se sabe muy bien esto, pero yo lo que le digo, con todo lo respeto y todo lo acepto, si es posible, todo lo acepto. Espero que incluso podamos no ser enemigos y ser amigos, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que esto no se estudia en las carreras de derecho, ni existe esto de que el mar menor tenga personalidad jurídica, cuando hay tantos temas y tantos temas y tal. Y aparte que a mí me quedan muchas dudas. Estas decisiones que toman en ese consejo o comité o como se llame, esas decisiones, tendrán que acabar respetando el derecho. No podrán suplantar el derecho, entiendo yo. Claro, esas decisiones, un comité que va a decidir, ya, pero es que eso que se decida tendrá que ser acorde a las normativas que hay. Entonces, es decir, que si ese instrumento al final no aporta, pues no hace falta hablar de él, es superfluo. Si aporta, mire, le voy a dar una opinión y ya termino, una opinión constructiva, es probable que lo que usted diga o lo que diga es como nos tratemos, pues pueda venir bien para completar los mecanismos y habrá que estudiarlo y encajarlo, pues bueno, ¿por qué no? Podría ser una crítica constructiva, yo no me cierro en banda. Lo que sí es verdad es que esas decisiones hoy por hoy tendrán que respetar el resto del ordenamiento jurídico. Y si no aporta nada, si no aporta nada porque es superfluo, pues no hace falta que hablemos de esto. Si es que aporta un poquito, igual que todos, bueno, pues aportamos doctrinalmente y sacas un libro, un artículo, si esto aporta y sirve para mejorar los mecanismos, bueno, pues bien, pero me quedan las dudas de que si esto realmente es lo que hace falta en el Mar Menor, porque yo creo que lo que hace falta es solucionar el problema del Mar Menor, que hay infraestructuras. Yo no sé cuál es la posición de ustedes o de esta posición respecto a la agricultura, ¿no?, si se puede compatibilizar o no, porque si lo que está propusnando puede llegar a compatibilizarse con la agricultura y puede estudiarse en ese marco constructivo, bueno, pues igual hay que estudiarlo y me parece que puede ser una buena idea. Entonces, pues todo depende un poquito de lo que estemos hablando, lógicamente, ¿no? Pero bueno, en principio, pues nada más que eso. Y lo del derecho administrativo ambiental, ahí creo que discrepamos. Para mí, hablar, pero bueno, ya no vamos a aburrir al público con eso, pero bueno, el derecho administrativo ambiental para mí es una parte del derecho administrativo, como es lógico, ¿no? Pero bueno, si usted tiene otra opinión… Sí, pero concretamente de acuerdo en que estas figuras, este cuerpo colegiado está dentro de la norma jurídica y, de hecho, está dentro de la norma jurídica del derecho administrativo. Por eso no es lo mismo el derecho administrativo de las corporaciones, no es lo mismo el derecho administrativo. Es un cuerpo en el que me atrevo a decir que la última rama ha sido el derecho ambiental, pero no quiere decir que la ILP esté fuera del derecho. El derecho está dentro del derecho constitucional, está dentro del derecho procesal y está dentro del derecho administrativo. Claro, ya, pero entonces no le vamos a dar la vuelta a lo mismo. Pero el derecho administrativo ambiental tiene su comienzo después de los años 80. Y es la parte del derecho que ha fracasado. No es que sea una cosa separada, ¿no?, a la naturaleza. Muchas gracias a todos. Lo que sí que pediría es que vamos a preguntar con un debate jurídico, porque aquí la inmensa mayoría no tenemos conocimiento jurídico, no lo que hemos hecho. Así que, dado que se está mezclando el turno de participación del público con los feedbacks de los ponentes, si os parece, podemos aprovechar intervenciones del público, especialmente para el resto de ponentes que no han intervenido tanto, que están aquí en la izquierda. Es el caballero en el fondo que antes tenía la mano levantada y después… Yo creo que… Te puedo defender a la… Perdón, si quieres, puedo venir aquí y hablar con el micrófono. Sí. Y le he escuchado mucho. Gracias. Pues yo sí he hecho… Defiendo a la agricultura. Y me parece que es fundamental que la agricultura funcione en Murcia. Me encantaría que el agricultor no cobre una milésima parte de lo que luego cuesta el producto en la calle. Que cuando tú sacas un producto, luego cuando lo compras en la tienda, tienes que pagar 300 veces más de lo que te han pagado a ti. Ese es el problema gordo de la agricultura en Murcia. Me sorprende mucho, se ha hablado de que hay muchas personas que dependen de la agricultura, es cierto. Pero he visto aquí una serie de artículos y hablan de 13 horas de trabajo y 15 euros al día. En el 2021 se hicieron 11.000 intervenciones de la inspección de trabajo. Se sancionaron cientos de empresas en la cuenca del Mar Menor, porque no se estaban cumpliendo ninguno de los derechos de los trabajadores. También tenemos que tener en cuenta eso. Primero, que la agricultura tenga dinero para pagar. Segundo, que todos los trabajadores tengan sus derechos. ¿Pero eso solamente está en el Mar Menor o está en el resto del territorio? Yo estoy hablando del Mar Menor. En el territorio nacional. Yo estoy hablando del Mar Menor. Las 11.000 sanciones se pusieron en la comunidad de Murcia. Y de esas 11.000 sanciones, 6.800 fueron en la cuenca del Mar Menor. En el tercer lugar, me encantaría que… Yo tampoco sé de dónde viene el agua de la Rambla del Arbujón. No lo sé. Pero usted sí debería de saberlo, porque para eso está haciendo ese trabajo. Yo lo que tengo muy claro es que las Ramblas son unos cauces públicos, unos cauces del dominio público hidráulico, que se llenan de agua cuando llueve. Pero en la Rambla del Arbujón, 24 horas al día, durante muchos años, no deja de verte el agua. ¿Y esa agua quién la echa? Porque ahí es donde está el secreto. Aquí nos están hablando de que, justificándose que la agricultura, que tal. Yo estoy de acuerdo que se justifica la agricultura. Pero ¿quién tira ese agua? Y esa agua está muy contaminada, ¿eh? Y que los nitratos no hayan producido tanto daño, no estoy nada de acuerdo. Y que los fosfatos no estén produciendo ese daño, no estoy nada de acuerdo. ¿Y quién ha hecho fosfatos? Las depuradoras sí están funcionando bien. Muy bien. Porque Samul se preocupa muchísimo de que la depuración se lleve a cabo y en condiciones. Lo que no está bien son las redes de saneamiento. Estoy de acuerdo. Pero eso también hay que solucionar. Ahora, yo digo, alguien se ha propuesto, se ha preguntado, cuando se han dicho de los nitratos y de todo esto, porque hay científicos que se han preguntado todas esas cosas y nadie ha hecho nada. Los nitratos son los responsables de la muerte de los peces. Bueno, ahora se lo voy a explicar porque yo soy ingeniero, sé de eso y sé lo que digo. Los nitratos se producen, produjeron la utrofización. La utrofización dejó de pasar luz al fondo del mar. Se produjo la muerte del fondo del mar. Esa muerte generó muchas bacterias anaerobias. Anaerobias significa que no necesitan oxígeno para poder vivir. ¿Vale? Esas bacterias anaerobias desmontan el nitrato y lo convierten en nitrito. ¿Sabe usted cuál es la cantidad máxima de nitritos que se permite en el agua? 0,5 partes por millón. Los peces no pueden aguantar más de 0,2 partes por millón. Los nitritos se meten dentro de la sangre del pez y no le dejan respirar. Parecía imposible que los peces salieran a flote, que es donde más aire hay, y se asfixiase. Se asfixiaban porque la sangre del pez no podía absorber el oxígeno. Lo que pasa es que los científicos de aquí en Murcia que han estado analizando el agua no han dicho ni una sola palabra de ese problema. Los nitratos es el problema grave que tenemos. Hace muchos años, aquí en Murcia, en la Murcia, se morían niños y se ponían azules. Tenían un problema de cianosis que se producía porque absorbía el nitrato. ¿Sabéis por qué? Porque en la hambruna no había leche. Y los lecheros cogían agua de las acequias y murieron un montón de niños. Yo vengo encantado. A otra ponencia nos estamos en la mesa y hablamos y nos decimos. Perdón, perdón, discúlpeme, discúlpeme. Lo que quiero decir es que los netatos son los responsables. Los ponentes también tienen que hacer y dado que todos queremos intervenir, hay ponentes que todavía no lo han hablado. Entonces, si os parece, en una cuestión de 30 o 40 segundos por persona, sí que por favor, pues nos demos las preguntas que tengamos y especialmente los ponentes que no hayan intervenido pueden hacerlo. Porque son las 9 menos 20 y además de que el edificio cierra, todos tenemos vida y tenemos que continuar con la misma. Así que, con previsión de acabar antes de las 9, si alguien tiene algo que decir adelante y hacemos una última de turno de intervención. Le ruego disculpen, me he detestendido mucho. Muchas gracias. Yo quería decirle a un profesor patrocinado que usted ha dicho que si no hubiera haber ido a cargar a los agricultores. Yo no me quiero cargar a los agricultores porque yo vengo de familia de agricultores y soy agricultura. Pero también le puedo decir que yo tengo unas enfermedades raras que gracias al mal menor, hasta bañándome incluso en el invierno, esas enfermedades a mí se me aliviaron. Sin embargo, ahora llevo desde el 2016 que no me puedo meter al agua y estoy en el tiga de dolores y llena de pastillas y de veneno. Entonces, ¿quién me protege a mí? Yo protejo a los agricultores y yo recupero que en vez de hacer cuatro cosas esas, que hagan dos y que sean ecológicas. Pero, por favor, también tengo yo derecho que yo tengo enfermedades raras que no hay medicación. Sin embargo, los médicos vieron en mí, en mí vieron que el mal menor, incluso tengo informes médicos que ponen tratamiento al mal menor porque nada de lo que me mandaba cada vez estaba peor. Hinchada, hinchada y no podía ni caminar. ¿Y eso quién me protege a mí? A mí y a mucha gente como yo. Yo tengo dos nietas que no se pueden meter al agua porque si yo no me meto con una de cuatro años y otra de dos años, tampoco se van a meter. Ahí lo dejo. Y las rotulaciones del campo de Cartagena se deberían haber evitado. Y el tapazo de Ajo Segura no dio tantos taullas de tierra para regar. Lo que pasa es que hay muchas ilegales. Y el aeropuerto llega al agua porque ha rotulado un montón de montañas y ha quitado las barreras. Y ya he terminado. ¿Hay alguna pregunta que añadís? Yo por acusión no me voy a responder, pero prefiero tener... ¿Es que te lo voy a responder yo que estoy dejando? Ah, es que lo estoy diciendo yo, de tal. No, lo que pasa es que estoy diciendo que debería yo responder, pero digo que no es que me calle y no tengo respuesta. De tal manera yo creo que ya no respondí eso. Pero era por no quitar tiempo, no sé lo que estaba diciendo. La misma cañada. Es que tendría que responder porque me han preguntado a mí. Pero no quiero responder por educación atractiva. Gracias, Santiago. Yo te agradezco mucho la educación, pero tengo que también defenderme en el sentido de que no voy a rebajarme a descalificar personalmente a nadie de la mesa. Pero yo no he dicho que el derecho administrativo no sirva, ni que el derecho europeo no sirva. He dicho que no ha servido para proteger al mal menor. Tampoco he dicho que el derecho administrativo sea un fracaso, sino que ha fracasado. Es que no es lo mismo. Es decir, nosotros nos dedicamos a utilizar el lenguaje y tenemos que utilizarlo bien. Entonces, cuando yo digo que cuestiono la eficacia de un derecho, que es en este caso el derecho administrativo, no significa que no lo aprecie. A lo mejor lo aprecio más del que le da igual que se aplique o no. A mí me interesa mucho el derecho administrativo, pero me interesa que se aplique para que cumplan los fines. Y los fines de protección del derecho administrativo ambiental son que los ecosistemas y las personas que viven alrededor de ellos pues viven en armonía y tengan una calidad de vida. Entonces, no estoy rompiendo la baraja, para nada. Estoy simplemente exigiendo, y lo hago porque me dedico al derecho práctico y no al derecho teórico. Me dedico a provocar sentencias, no a leerlas. Entonces, me dedico a que se aplique. Y eso es el interés de lo que ha pasado en el mal menor. Es decir, la lección que tenemos que aprender en el mal menor y ese es el enfoque que le he dado a mi intervención. No le he dado ningún otro enfoque. Por otro lado, en el tema del derecho penal ambiental, no derecho penal administrativo, yo lo que no he oído nunca o poco es el derecho penal administrativo, creo que el derecho penal tiene una accesoriedad administrativa porque hay partes del derecho penal que intervienen cuando el derecho administrativo ha fracasado. Es que me estoy repitiendo, pero es que tampoco quiero dejar claro lo que he dicho y no que se quede claro lo que no he dicho. Pues yo digo que hay un derecho penal que no es que sustituya, sino que como última ratio, como última intervención, cuando todo sale mal, entonces se acude al derecho penal. Y el derecho penal, que tiene una parte de responsabilidad por daño, acude al derecho administrativo para el tema de la responsabilidad medioambiental. Es decir, que todo vuelve otra vez al administrativo, si se aplica. Si no se aplica, no me vale. Y, por otro lado, decir que el derecho ambiental, aparte del principio de proporcionalidad, que es un principio propio del derecho administrativo, tiene sus principios propios. Y uno de ellos es el de prevención y otro es el de quien contamina, paga. Y esto lo aprendí precisamente de la persona que Santiago ocupa su bucate, de Martín Mateo, porque yo soy doctorado en Alicante, o sea, que conozco muy bien su universidad, porque estudié con ese profesor que defendía el derecho ambiental. O sea, que es cuestión de que compartamos conocimiento, de que todos leamos, de que todos aprendamos, y sobre todo para mí, de que la sociedad, más que normas, lo que quiere es justicia. Bueno, ahora sí que voy a responder. Bueno, voy a ser muy breve, pero tengo que responder por alusión. Porque es que no me he quedado en el medio de intervenir y ya quisiera yo no intervenir. A mí me parece de una grosería soberbia. Bueno, estoy diciendo yo que hay que ser educado y resulta que tengo que oír, me dedico a provocar, no me dedico a provocar sentencias, sino a leerlas. ¿Usted qué se parece? ¿Qué se cree? ¿Que yo soy un ignorante? ¿De qué se cree un ignorante? Pues mire, es usted un maleducado, porque va alicante, y yo soy el sucesor de Martín Mateo, y no me ha ido así ni a saludar. Es decir, que vamos a ver, es que ya estamos llegando, ya estamos llegando, que quiero ser educado, que hay que cuidar las formas, y ya me tocan las narices, oiga, es que ya, es que yo también exploto, es que también tengo mi carácter, oiga. Eso de que me dedico a provocar sentencias, se lo decía usted a Martín Mateo, yo al menos he ejercido como abogado muchos años. Don Ramón, eh, su maestro al parecer espiritual, y el mío personal, y el mío personal, y el mío personal, eh, pues es, Don Ramón no ejerció nunca. Le diría usted a Don Ramón Martín Mateo, que se dedica a leer sentencias, que para que yo soy menos, yo soy menos, es decir, que conmigo se permite todo esto. Usted es un tema educado, yo me largo de aquí, me largo de aquí, si me tratan así, yo aquí vengo a hablar de derecho, a hablar con educación, pero no consiento que me digan que soy un teórico del derecho, hombre, no es derecho. Y no me retracto, no me retracto, porque no me retracto en lo que he dicho, porque está diciendo que el derecho administrativo es un fracaso, pues dedíquese usted a otra disciplina, si no le gusta el derecho administrativo. Hombre, por favor. Y hablando con una soberbia, con una soberbia, pero ¿qué se cree que soy yo? Coño, hombre, ¿cómo faltaría más? Hombre, por favor. Es que no se puede ser educado. Hombre, por favor. Me estás comentando que el edificio va a cerrar, va a cerrar inmediatamente el edificio, así que... Bueno, pues, por bien, o Alejandro, no se puede ser educado, no se puede. Me dedico a provocar a leer sentencias. A ver sentencias. Si ellos piensan que si el campo de Cartagena, que toda la vida ha sido de secano, eso yo recuerdo hasta los campos de algodón y todo, o sea, era otro cultivo. Pero no sé si se necesita la misma agua que las lechugas, no lo sé. Mucha más. Ah, mucha más. Pues bueno, pero quizá estaba confundida en qué términos es un riego u otro, pero sí que sé que hace años el cultivo era de secano en el campo de Cartagena. ¿No creen que esta situación que tiene ahora el Mar Menor se hubiera evitado si el cultivo hubiera sido, hubiera seguido siendo cultivo de secano? No lo digo yo. Lo dicen los científicos. El agua, ahí hay un profesor que lo podrá decir o no lo podrá desmentir. El agua, en la subterránea, su velocidad puede ser entre uno, dos o tres metros al día. El agua, en el acuífero, en todos los acuíferos que yo conozco en el mundo, donde hay zonas regales y donde no las hay, donde hay secano, contienen nitratos. Perdón. Contienen nitratos. Guadalentina está peor que nosotros, hay otros muchos acuíferos que están peor que nosotros, ahí no pasa nada. Y en Europa muchísimos, Francia, Alemania, Holanda y todo lo demás, muchísimos. Y ahí no pasa nada, ahí no matamos a nadie. Aquí queremos cerrarlo. Anda dos, tres metros al día. O sea, en un año, 700 metros. Si hay un agua en Puente Álvaro, a 30 kilómetros del Mar Menor, y avanza a adoptar medidas de choque, medidas importantes, que es interceptarla para que no llegue. Punto. Aquel señor, por favor, mire usted cuántos nitratos hay en el Mar Menor, cuántos hay en el Mediterráneo. Simplemente que lo mire para otra. Y entonces ya hablaremos si ese es el problema del nitrato. Y si os parece, les hay a la última. ¿Cállate? ¿Cállate de aquí? Por favor, gracias. Y además tenemos que aprender a convivir en la discrepancia, porque ese es un precepto constitucional. Y lo que tenemos es que saber que hay que discrepar, que se puede discrepar, que se puede haber diferencias, ¿no? Pero lo importante en este tema del Mar Menor ahora mismo, ya tal como es el tema y el tema de la agricultura, sería no solamente que discrepemos, sino que intentemos converger hacia qué tenemos que hacer para resolver el problema del Mar Menor. Y yo, desde mi punto de vista, creo, desde mi punto de vista, lo digo porque no quiero ser sospechoso de eso, creo que es manterible con la agricultura. Con una agricultura que, evidentemente, lo que sea ilegal hay que quitarlo y que hay que limitar la intensividad. O sea, no eliminarla, limitar la intensividad. Y yo creo que el artículo 40 de la ley de la comunidad autónoma ya va en ese sentido. Pero lo que quería decir es que lo que yo no observo es que haya una convergencia en las medidas que hay que tomar, porque he visto lo que ha dicho el Ministerio, que puede que vaya en el buen camino en una parte, pero yo creo que no completa el fondo de la cuestión que se ha tratado en esta mesa, que es la contaminación del acuífero. Yo voy a respetar este tema de la personalidad jurídica del Mar Menor, pero yo no sé si eso resuelve el problema del Mar Menor, el darle personalidad jurídica. Yo creo que es lo que sí resuelve, porque yo confío en un Estado democrático como tiene España, y aunque haya fracasado la parte administrativa, lo que sea, y no solamente la parte administrativa, porque yo lo he dicho públicamente, el Mar Menor ha sido un fracaso colectivo de todos los murcianos. Pero lo que tenemos que hacer ahora es ver qué hacemos para darle vida y sacarlo de la UCI, y sacarlo de la UCI en buenas circunstancias. Yo lo que veo es que las medidas que se han tomado por parte del Ministerio no las veo las suficientes, porque no se acomete el problema del acuífero, es decir, de lo que está contaminando el Mar Menor, tanto por lo que entra subterráneamente como lo que llega a la rambla del albujón, precisamente, porque no solamente es lo que se vierte, sino lo que llega precisamente al tener el nivel pecio-métrico tan alto como lo que tenemos. Y eso es lo que yo he hecho en falta, en que en la comunidad científica no haya un acuerdo para pedir claramente al Ministerio que hay que abordar el tema de la salida del acuífero. Y sobre eso aporto una idea, y termino con eso. Yo creo que eso podía hacerse por vía concesional. En el plan Vertido Cero venía que esa inversión que era para desalobrar y desnitrificar el agua del acuífero podía suponer una inversión de 200 millones. Yo, mi propuesta, vamos, le digo mi propuesta aquí informal, porque yo no tengo nada que ver en este tema, solamente que me han invitado, vengo oyentes, y estoy agradecido a que se me haya invitado. Y lo que he oído de todos los ponentes, probablemente de alguno discrepe, pero, como he dicho antes, es un precepto constitucional. Creo que la salida para eso sería, bueno, hacerlo por vía concesional, eso podría suponer 200 millones, y ese agua vuelva nuevamente a la agricultura y ese proyecto lo paguen los agricultores. Es decir, yo creo que esa sería una salida razonable, si son 15, 20 o 25 hectómetros, lo que se sacan todos los años. Y, además, entiendo lo que ha dicho el profesor Pérez Pastor, que ya el nivel de nitrificación del acuífero es mínimo, porque no percola y se queda a 30 centímetros y se agarra al bulbo de la planta, o sea leñosa o sea de una planta o lo que sea. Yo creo que, sinceramente, eso es lo que yo he hecho en falta, independientemente que se le dé personalidad jurídica, que no le veo eso muchas ventajas desde el punto de vista de la solución del mar menor. Probablemente emotivamente eso sea muy importante, emocionalmente sea muy importante, por lo que he oído aquí, y comprendo las casuísticas personales que son serias las que he oído aquí, y a mí soy solidario de eso, pero no sé si esa es la solución. Es decir, el ministerio y los poderes públicos administrativos habrán fracasado anteriormente, pero ahora tienen que hacer frente a una situación que ya ha trascendido a Europa y que mañana los vamos a tener aquí, y que por lo tanto yo creo que eso tiene soluciones, y desde mi punto de vista sería por una agricultura, que yo creo que lo que es razonable es que tenga una cierta limitación en la intensividad, pero no que se desaparezca totalmente, eso sería suicida, desaparecer nuestra agricultura en nuestra región. Bueno, miren ustedes, hemos tenido una crisis muy importante, termino, perdón, hemos tenido una crisis muy importante con la pandemia, la agricultura ha respondido en Europa, hay dos cosas muy importantes en las cuales yo creo que no se puede poner en manos de países terceros, que una es la defensa y otra es la defensa, y la defensa lo digo por cuestiones disuasorias, y lo estamos viendo como nos están ahora poniendo contra un brete en el tema este de la defensa con el tema de Ucrania, es decir, no lo digo evidentemente. ¿Puedo hablar con la política en otro momento? No, no, sino la política ha dicho que solamente dos temas que no se deben de externalizar totalmente. Y he terminado, perdón. Bueno, pues agradeciendo enormemente a todo el público y si me permiten, dado que apenas en 5 minutos cierra el edificio, me temo que, aunque esta ponencia hubiera dado para mucho más tiempo, muchos más temas de conversación y muchos más puntos de vista, tendremos que finalizarla. Así que la síntesis que yo hago, independientemente de la bronca que ha sucedido, por la cual me responsabilizo como organización y pido disculpas, hemos visto que la multitud de perspectivas presentes, haciendo honor al título, que son múltiples perspectivas, ha estado presente. Decía Ortega y Gasset que la verdad es algo así como la suma de todos los puntos de vista, como un poliedro. Y hoy hemos visto algunas caras importantes de este poliedro. Ojalá en el futuro las caras que hagamos sean mucho más positivas y conjuguen en una única verdad, porque falta hacer no solo para nosotros, sino para los que vengan después. Quiero agradecer a todos y cada uno de los ponentes, a Santiago, a Alejandro, a Eduardo, a Manuel y a Teresa por asistir aquí. Sé que no ha sido cosa sencilla, que ha sido un tema muy dinámico, que hubiera dado para mucho más, pero de corazón os digo, os agradezco muchísimo y sobre todo también al público por aguantar históricamente durante 3 horas de debate. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Antonio. Pides. Oye. Toda la gente comentar y opinar sobre lo que estamos viendo aquí. Ojo. Que yo también si me equivoco decídmelo. Porque esa es la libertad que tengo cuando estoy hablando. Que me permitís que si yo me equivoco me corregís. Un abrazo.